Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de de Hadoken Rojo, el número 49, y de milagro porque hemos estado a punto de acudir el pánico, minutos antes de que esto comenzara, pero bueno, lo hemos podido solucionar, y aquí estamos como siempre, ¿no? Con el equipo médico habitual, es decir, Don Lazarín, ¿qué tal estás, tío? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, hoy estoy más despierto que la semana pasada, y con la voz más agudita. Sí, se te nota un poco, ¿eh? Sí, parecías un poco politoxicómano. Estaba así, estaba ahí, Led for Dead, The Rastro Edition, tío. Sí, correcto, sí, un poco patético, la verdad, pero bueno. Vamos, no mucho mejor estaba mi querido Aureal. Yo estoy siempre hecho un exceomo. No hay arreglo posible. Excemongo, tío. Efectivamente, sí, es un poquito así, pero bueno. Oye, vamos con la escaleta, ¿no? A ver a qué le vamos a dar hoy en este programita. Vamos a empezar con las filtraciones que se han producido sobre bastantes juegos, la verdad, como The Division Heartland, que de estar a juez, que de Lazarín. Estoy emocionado, tío. Emocionado. Omen, que a mí... Por dentro estoy llorando. Sí, pero... Omen, que es el nuevo de Arkane, Fast and Furious Spy Racers, el tema de Time Split es que eso no es un rumor, eso está confirmado, y demás. Luego nos vamos a centrar un poquito en Sony, porque últimamente Sony da bastante que hablar, sobre todo con todo lo que tiene que ver con PlayStation 5. Se rumorea que hay un nuevo Final Fantasy exclusivo en desarrollo, según un insider, cosa que, en fin, es lo de siempre. Y cuidado con lo de God of War Ragnarok, que según parece, está inspirado en The Last of Us Parte 2. Muy bien. Luego pregunto. Estupendo. De calidad, sí, efectivamente. En fin, luego nos vamos a detener en Switch con ciertos temas relacionados con la consola de Nintendo, como, por ejemplo, la polémica suscitada con el remake de Zelda Skyward Sword y su amiibo, el Zelda y el Pelícaro, que es que... Qué maravilla. Que no es la primera, no es la primera, y luego sobre, bueno, temas, pues eso, como está el E3 aquí a la vuelta de la esquina, empiezan a surgir ya también bastantes rumores que luego lo comentamos. Luego vamos a analizar un porrón de gameplays que he hecho criba, porque han salido como 850.000, pero bueno, nos vamos a detener en los, en un principio más potentes, como Ratchet & Clank y Alcent, y cuidado con Psychonauts 2. Yo, entre ese y el del Pinocho, ese coreano, estoy en la agua. Bueno, el del Pinocho tiene tela para cortar. Madre de Dios, ¿cómo sabía? Joder, qué bien lo se dijo, la verdad. Es que vaya... Tela, ¿eh? Luego, 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 luego. Y luego vamos a terminar el bloque de actualidad con las nuevas cifras de ventas que han salido del primer trimestre del año que, en fin, luego lo comentamos que madre mía, madre mía, Switch. Y luego que si sale la Pro, que si no sale la Pro. Me da la risa. Y luego vamos a terminar el programa con el sonomillo habitual y va a ser si en el programa anterior lo dedicamos a las first party en todo lo relacionado con el E3, en este caso nos vamos a ir con las third party, que tiene, pues, más chicha incluso, yo diría. Pero bueno, pero antes de darle, como siempre, ¿a qué estamos jugando? Iba, vea, Lázaro. Iba a comenzar con Noreal, pero paso. Empieza tú. Si sueltas el rollo habitual. Ah, no, hoy tienes novedades, ¿no? Hoy... ¿Vuelven las caunas, no? Bueno, hay alguna novedad, pero vamos, tampoco... No, no, me he venido de flipes. Sí, también un poco arriba. Bueno, eh... A ver. He cogido un poquito la Switch otra vez y... ¿Y eso? Ah, porque has salido de casa. Efectivamente. Correcto, ¿no? Me han abierto ahí el toril, he salido ahí... He salido corriendo ahí de casa. He jugado un poquito a Super Punch Out, he seguido avanzando un poquito. Sí. Estoy empezando ya ahí, o sea, yo recuerdo que cuando me jugué el juego en Super Nintendo no me resultó nada difícil y... Pero, vamos, estaba joven, estaba ahí con los reflejos a tope y ahora me está costando un poco, ¿eh? Pero bueno, lo malo, que todo el mundo dice que es una ventaja, pero a mí me parece una mierda, es lo de poder rebobinar y poder guardar los estados, o sea, te cargas los juegos malamente. Bueno, pues sí. Ya me cargué el Super Mario World, que en los últimos niveles me caía una plataforma y decía rebobinar, y volví atrás y volví a saltar y lo hacía bien. Eso es una asquerosidad. Eso es asqueroso, es súper asqueroso. Pero bueno, aquí al menos lo estoy rebobinando. Lo único que hago es guardar la partida antes del combate y si me matan, en vez de esperar a continuar, no sé qué tal, igual, pues bueno, cargaría y ya está. En fin. Hombre, el del Punch Out tenía la gracia... A ver, al principio era facilito, pero al final tenías que memorizar... Sí. A ver, evidentemente todos los patrones y te lo tenías que hacer perfecto, ¿eh? El juego es simplemente aprenderte un poco la mecánica de ataque y de defensa del oponente y ya está. Y había un truquito, porque yo cuando me lo acabé no sabía eso, y sí he visto con el tiempo que hay determinados oponentes que hacen un determinado ataque, que si tú lo contraatacas con un determinado ataque, pues te lo puedes ventilar bien. Qué bien te expresas, tío. ¿Ha visto, eh? Es culpa de esto, yo creo. Me pongo nervioso. ¡Hostia! ¡Oí de marca! Te ha venido arriba. ¿Has visto, tío? Y oí de marca. Oye, podemos aprovechar... Ojo, yo conocía... Y perdón, a ti te interrumpa, es súper interesante esto. Verás. Tenía un... No amigo, era conocido, muy cutre. Era un hijo de puta cutra asqueroso. Que lo que hacía el sinvergüenza era... Compraba una botella, de la de dos litros de esta, de Coca-Cola. Ajá. Evidentemente se la tomaba y luego la rellenaba con, yo qué sé, polla cola. O sea, y luego te la hacía... Y claro, yo evidentemente el sabor de la Coca-Cola, yo creo que la distingamos todos a la legua. O sea, a la legua. Y claro, lo tomaba así y decía, pero esto qué me estás dando. O sea, qué me estás dando. O sea, es que aguachirri. Sí. Qué horror. Qué horror. En fin. El típico cumpleaños de aquel adolescente en el que echaba un gusanito, ¿no? A Coca-Cola y tal. Incluso ahí ya seguro que estoy ahí hacía así. Esto qué mierda es. Qué mierda es encima. Correcto. En fin. Yo creo que a lo mejor la táctica... Es súper interesante, ¿eh? No lo ves. Lo que ha pasado, ¿verdad? Son memorias ahí milenarias. Que a lo mejor en la práctica de meter los gusanitos en la Coca-Cola vino por eso. Porque para no pasarle ahí, para no hacer pasar la vergüenza ahí al anfitrión, en vez de decirle, esto es una mierda, echa eso encima. Decía, vamos a mojar los gusanitos. Y luego decía, esto es una mierda, no lo quiero. Está ahí los gusanitos. Está bien tirado eso. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ojo, está demasiado bien tirado. O sea, sospeche un poco de... ¿Tú eras de esos o qué? No, no, yo en los cumpleaños yo arramplaba con lo que podía y en los bolsillos me guardaba los sándwiches también. Ah, bien. Los gusanitos. No, hombre, no. ¿Cómo voy a guardar los gusanitos? Uy, ese es el bolsillo. Que vas así en los puños, ¿eh? Los gusanitos. Adiós, que me llamo a mi madre. Aquí como los hámsters. Qué asco, tío. Qué asco. Bueno, vamos allá. A ver. No sé qué estás diciendo. Nada, pero estás jugando con la Switch. Ah, es verdad, hostia. Sí. Sigo jugando a Street Fighter 30 aniversario, que lo tengo ahí en Switch, y cuando no sé a qué jugar, juego a Death Cells o juego a esto. Que está muy guay, que se juega muy guay, que tiene un montón de juegos, todos los Alpha, todos los Street Fighter 2, el Super, el Super Turbo, etcétera. Pero el control pad de Switch Lite es una soberana mierda. Eso es así. Porque las diagonales, cuando haces las diagonales, se hunde demasiado. Digamos que el control pad no sobresale lo suficiente de la consola. Entonces, al hacer la diagonal, la diagonal es... Bueno, como no aprietes ahí con la fuerza de los mares, no salen las diagonales y hacer un puto Hadouken es complicado. Con lo cual, imagínate, jugar Super Turbo esto en la Renfe, vas ahí haciendo ahí me cago en todo. Sí, eso es, vamos. Lo que me suele pasar a mí con el mando de... con los mandos de Sony, básicamente. Con la puta mierda esa de la cruceta hundida. Hundida, por cierto, es que eres muy raro, Lazarín. No, 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 pero a ver, compruébalo, coge la Switch Lite e intenta hacer 10 hundidas. Correcto, basura. Pero vamos, te aseguro que me saldrán más que con la basura de la cruceta. No, 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 no puede ser. Que no, hombre, que no, no puede ser. Ya lo veremos. Tenemos que hacer, por cierto, algún directo de Street Fighter o de alguna mierda de esas. Me parece bien. Haciendo el ridículo con la... Yo necesito un mando decente, sí. Hacemos un torneo ahí con... Llevamos a Kike, tío. A Don Kikon, sí. Si está todavía por ahí y no está metido en un recluido, en algún centro raro de desintoxicación, le llamamos. Bueno, aprovechando que ya es recomendación no juntarse en las casas, pero bueno, he recomendado... Eso ya, cada uno que haga lo que quiera, podemos juntarnos un día. No estoy nada puesto en eso. Yo creo que ya valía todo, pero veo que no, no. Bueno, no, no, a ver, vale todo, pero es como... A ver, te puedo recomendar que no saltes por la ventana del quinto, pero tú, el legal es. O sea, no vas a tener a nadie diciéndote no, ni se te ocurra que eso es... Bueno, da igual. Vale. Bueno, eso, recomendación. A Don Kikon, servicio público. Recomendación no juntarse, pero lo que significa que mis vecinos de los lados ya han hecho como seis fiestas en cuatro días. Correcto. O sea, que bueno, que la recomendación ya sabe. O sea, que en realidad lo que quieres es liarla en tu casa para joder a tus vecinos, que es a lo que vas, ¿no? O para que se vengan, o sea, para invitarlos ya para que... Ah, pero son colegas. Todavía no. Vale, vale, vale. Todavía no. En fin. Bueno, vamos a hablar del juego. Sí, porque madre mía, llevamos... Por lo menos que si duramos cuatro horas, no me extraña, tío. Lo que no sé por la gente. Vamos a acelerar. Bueno, vamos a acelerar que ahora toca un poco de charla. En fin. A ver. Siguiendo un poco con Switch, ahora ya en lo actual. Sí. Estuve también jugando a Celeste. Lo recuperé un poquito. ¿Otra vez? Hay cosas ahí por hacer. Sí, tío. Es que es un juego... Es una maravilla. O sea, el otro día hablaba de Returnal y ese control tan exquisito que responde perfectamente a lo que tú le hagas. Pues en Celeste, lo mismo. Lo mismo, pero en 2D. Así que es un plataforma más bastante... Vaya sí, me has tirado. Te has quedado tan a gusto. Pero bueno, hombre, pero quiero decir que la respuesta y el control... Llega un momento que te juntas ahí con el... A no ser que te das la cruceta de la Switch Lite, que es una mierda. Con lo demás, se te funden ahí las manos con el cacharro y... Sí, es un juego muy nintendero en ese sentido. Sí, sí. El rollo de controlar las inercias, el cast ese que tienes para saltar... En fin, que eso, que mola mucho. Estuve el viernes, pues como ya nos podemos juntar en casas, se vino un colega a jugar a Borderlands 3. No te pega una mierda, pero muy bien. Lo sé, lo sé, pero juntamos, pusimos dos consolas y dijimos, ¿a qué le damos? A qué le damos, ¿no? Y bueno, pues eso, tenía ahí, pues eso, Outriders, no sé qué, esto, lo otro, tal. Y dijo, hostia, a Borderlands. Pues venga, a Borderlands 3. Y oye, está muy bien, está muy bien. El cooperativo, sí, mejora para mí bastante. Sí. A verte bastante. Tiene demasiados... Para ser cooperativo, tiene demasiados tiempos ahí un poco muertos. O sea, de vete a hablar con no sé quién. Y ahí, pues vete a buscar una cosa. Es el toque RPG este que tanto le gusta a los de Gearbox, la verdad. Sí, pero, a ver, cuando juegas en cooperativo, lo que quieras... O sea, no sé cuántas veces dijimos, vamos a matar, venga, joder, vamos a matar. O sea, deja de darme el abrazo, vamos a matar. Pero aún así está guay, ¿eh? Porque ya había hecho una intentona antes y el resultado no fue satisfactorio. Como después de como 4 o 5 horas de juego dijimos, ya no vamos a jugar esto nunca más, ¿no? Pero no sé si era la hora, el estado, el nivel de alcohol en sangre, pero no funcionó. No tiró, no tiró. No funcionó ese día, pero el viernes sí. Así que además en Play 5 puede jugar como a 120 frames por segundo, a 120 hercios y no sé qué. Sí, bueno, porque el motor ha mejorado lo justito. Que tiene 17 polígonos en pantalla. Eso te va a decir. El amigo Randy, no sé qué habrá hecho todos estos años. Randy Pichón, el Randy Pichón ahí lo ha dejado ahí. Sí, estaba ahí, ya sabes, de caliente y calzón mix y ya está listo. Estaba ahí preparando el yate y la fulana. Estaba aquí guarretes, como aquella vez que le pillaron y ahora. Qué asco, qué manía le tiene Aureal a ciertos personajes. Sí, 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 sí. No, yo he visto la oportunidad y me he lanzado ahí. Entre Randy Pichón y el Geof Knightley este. Que te lo queda derretida. Sí, sí, los ojos derretidos. Sí, sí, sí. Y luego el Insider este. Hostia, el Dash Golem. El Dash Golem este, sí, qué tela. Madre mía, el trío Calavera. Hay que decir que en el chat ya han mencionado al Insider Superfast. Hostia, cuidado, eh. El famoso Insider Superfast, eh. Cuidado. Hace mucho que no reconozco que no hago de Insider. Me tengo que meter ahí. No estoy Superfast ahí. Me tengo que meter ahí un poco, sí, tío. Es más, es muy fácil, eh. Dices, Juan, la primera vez que te voy a tomar por culo. Es lo que hay. En fin, bueno, vamos a terminar con Returnal. Porque he seguido jugando y, o sea, este momento de Twitch que quede registrado, me he terminado un juego. Me he terminado un juego esta semana, chavales. Me he terminado Returnal, que encima hay que tener ahí para acabarse este juego porque es bastante putete. Lo que estáis viendo ahí en el vídeo es el último bioma, que es Bajo el agua y es bastante espectacular. Está bastante guay. Y, o sea, he sentido ahí un montón de cosas. Este juego me está gustando mucho, muchísimo. O sea, me parece un... De lo que juega en Play 5 por ahora, yo creo que es lo más me ha gustado, eh. O sea, estoy yendo un poco loco. No, no, a ver, yo compro mucho. O sea, a mí me da mucha envidia. O sea, es tu situación y la situación de algunos que no están quemados con los Rocklikes, básicamente. O sea, es envidia pura. A mí este juego me pilla hace cinco años y hubiera sido esto, vamos, el... Pues, yo te... Para mí es daño en luz de la inmensabilidad de Rocklikes. Es brutal. Es brutal. Lo que pasa es que a mí me aburren ya. Me aburren. Ya, no, pues este... Te pierdes una experiencia tocha. No, si lo he jugado, o sea, que me gusta, pero que no. Ya me están poniendo en control el aplauso. Gracias, gracias. Que el juego han sido 30 horas. Hay que acabárselo dos veces si quieres el final bueno, porque hay un final bueno. No sé si lo llegaré a hacer, pero bueno, la primera ya me la he terminado. Y por un lado, he encontrado cierto paralelismo con Sainz Lina. Joder, macho. Sí, el personaje que lleva... No, pero como cada mundo es tan diferente y hay un... El mundo submarino me ha abierto ahí la mente de Sainz Lina. Y el personaje principal en Returnal se llama Selene. Es Lina, Selene. Está ahí. O sea, yo tengo que hablar con los de Housemarque y preguntarle directamente con un cuchillo así en el cuello. Esto es de Sainz Lina, sí, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí, yo creo que te van a recibir con los brazos abiertos. La basura, la zarina. Déjale pasar. A ver qué coño quieres. Y hay un detalle que me ha flipado muchísimo. Mira, a ver, están diciendo que el efecto Jetpack es similar. ¿Ves? Pues yo también. O sea, hay alguien que está igual de chalao que yo. Así que, ¿qué te parece? No sé. Ven, 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 ven. Hay un momento en el juego y no sé porque no me había dado cuenta, pero que yo no me he dado cuenta de esto es raro. Hay un momento en el juego que suena una canción. ¿Sí? Un disco. ¿Un easter egg? No, no es un easter egg. Pero hay un momento en el juego, hay una serie de regresiones que te cuentan un poco la historia y tal. Y hay un momento en el que suena un disco, una canción en particular. Y luego hay instantes en el juego que hay trozos de la canción que suenan como a otra velocidad, con sintes, así como muy ambiental. Y son trozos de la canción que suenan de repente al entrar a una zona y tal. Y es como, oh, cuidado. O sea, es una canción muy conocida además. No sé. Tiene muchísimos detalles muy locos. Además que es una historia muy de, pues eso, de regresiones, flashbacks, de un rollo un poco ahí mental, algo ahí que está oculto, no sé qué. O sea, no sé cómo decirlo. Bueno, que sí, que bien. Que mola mucho, que mola mucho. Que tiene muchos detalles, muchas tonterías. Y que, otra cosa importante, antes de terminar con esto, es un juego que podría estar hecho hace 30 años, con la tecnología que había hace 30 años. Bueno, a lo mejor algo menos. Se te ha ido un poco, pero bueno. No, no, pero... Yo no te quería interrumpir. O sea, un juego que a día de hoy es tan bueno sin necesitar la tecnología que hay ahora mismo, pues realmente tiene mucho efecto de luz. Pero podrían haberlo hecho hace 15 años. Sí, el núcleo lo podrías hacer. Claro. O sea, que puedas considerar un juego tan bueno y que te atrape de esta forma sin necesitar la tecnología de una PlayStation 5 o de una Series X o lo que sea, tiene bastante mérito también. Y eso hay que dárselo. Muy bien. Y ya estaría. ¿Qué te parece? Correcto. Bien, me parece bien, pero ya no vas a decir nada más, ¿no? No. Bueno, a no ser que tenga que llevarte la contraria. No, no, lo digo. Porque, joder, ¿no sabes por dónde voy? O sea, lo que le pusiste en el chat, este que tenemos, voy a casa de Mario a jugar al 7 y si no da tiempo a Resident Evil 8. No, 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 no. No, eso fracasó, ¿no? Es trepitosamente. Sí, porque yo llegué a casa de Mario y ya estaba el otro colega, Javi, con otra tele, otra consola. Dijo, mira, monta tu consola, que estamos con Destiny. ¡Qué horror! Así que... Vuelta a la lorina. Sí, tío. A ver, por suerte jugamos poquito, pero vamos, yo me tuve que rendir ahí. Es como... Era lo típico de, venga, jugamos a lo que queráis, ¿eh? A lo que queráis. ¿Juemos a los Riders? Y de repente estaban en el menú de Destiny cambiándole trozos del traje al personaje. Digo, bueno, pues si queréis pongo el Destiny ya y jugamos. Y nos dejamos de gilipollito ya, ¿no? Sí, así que efectivamente, si es de control, dicen, salió Destiny. Yo he intentado no hacerlo, no decir nada, pero me lo han sacado. Ahí me han sacado. Vale, vale, vale. Así que nada, el Resident no lo arrancamos, no lo arrancamos ni siquiera. Así que todo bien, Destiny una vez más, rompiendo hogares, rompiendo familias. Eso es, sí. Así son las cosas. Muy bien, en fin. Aureal, arregla esto un poquito. Pues a ver, no me voy a extender demasiado porque... Sí, con la hora has sacado este casi te lo agradezco, ¿eh? Perdón, perdón. He estado solo con un par de juegos para un reportaje que he hecho para la página. Sí. Y ha sido el primero Devil May Cry DMC. Sí. Que he vuelto... Buenísimo. Buenísimo. Pero se le pueden poner algún pero dentro de que es un juego de hace un par de generaciones. Y que tiene el Unreal Engine 3 y eso se nota. O sea, pero salvando eso, tiene un diseño de niveles brutal, tiene una banda sonora que es la polla, con perdón. No, no, es que el trabajo que hacen Noisy ahí con Me Cry es superlativo. ¿Cómo te gustan? Luego decían de mí, madre mía. Sí, sí, sí. Y además que va de eso el reportaje, pues me lo he zampado bien a gusto. Y yo es que siempre voy a defender este juego. Como una entrega de la saga, pues no te engaño. De las mejores. Sí, sí. Yo estoy contigo, ¿eh? Estamos solos, tú y yo, porque... Lo sé. Pero es porque... Sobre todo por el tema diseño. O sea, a mí no me parece... Sí, sí, fue muy injusto con él los fans estos más obtusos de decir, ¡Ey, que ese no es Dante! ¿Quién es ese? Es un jovenzuelo. Y parte de la prensa también, por esos argumentos tan peregrinos. Sí, tan consistentes. A mí me parecía un juegazo escandaloso. Con un sistema de control, yo sigo diciendo que es de los tres mejores de la saga seguro. Y tiene una cosa que para mí es muy importante. Es del primer juego, salvando el tres, que lo mostró también pero no profundizó demasiado, que habla sobre la relación entre Dante y Vergil, sobre su infancia, que la infancia no se había mostrado hasta ningún otro juego, lo de su padre y su madre. Y aunque Capcom, de cara a la galería, reniega un poco, es un poco tibia a veces diciendo, sí, bueno, no está mal este Devil May Cry, yo creo que le dan más importancia de lo que quieren reconocer. Sí, es posible. Sí, sí. A mí me parece que son muy buenos los de... Sí. Los de Yashiro es que son muy buenos. Y Yashiro siempre es magnífico lo que hace. Y a lo que me refiero es que en Devil May Cry 5 meten cosas que habían salido ya en DMC, sobre todo a nivel argumental y de la infancia de estos dos. Y yo tuve la ocasión de entrevistar al productor, a su Yoshi Kanda, y se lo dijo y me dijo que sí. Y que sí, que no lo salían decir públicamente mucho, pero que eran un juego que apreciaban mucho y que habían querido darle como esa especie de guiño de meter en este nuevo cosas de la infancia de estos dos. Bien, bien. Así que para mí lo valida incluso más. Aunque no lo hacía falta porque yo lo iba a seguir apoyando. Y de ahí voy a otro juego real como Max Payne 3. Bien, para mí no es tan bueno como DMC, pero muy bueno también, sí. De hecho, se le echa de menos este tipo de juegos que ya... Pero vamos, estos juegos ya creo que no van a salir. Como son lineales, pues nada, ya son caca. Pues nada, ya no se puede jugar. A esto ya no se puede jugar. Así que nada, es malo, así que nada. No tienen punto de walk, o sea que no. Eso es. Y pues las sensaciones, siendo otro tipo de juego totalmente distinto, similares a las de DMC, en el sentido de que hay cosas que han envejecido un pelín regular, las caras y todo, pero se puede entender que es un juego de hace unos 10 años. Ha llovido, sí, sí. Ha llovido bastante. Sí, sí. Pero tiene unos detalles tan buenos. Lo típico de Rockstar de decir, necesitamos 8 años, que es lo que necesitaron para chorraditas. En plan, yo qué sé, dispara a un enemigo en el estómago y el tío se sujeta a la herida y al final se desangra y casca. Son cosas que he estado apreciando ahora cuando le he dado otra vuelta. Es que lo de Rockstar, a ver, en eso no tienen competencia, yo creo. A nivel de enfermedad de detalle no tiene nadie. Porque entre otras cosas no se lo pueden, yo creo que, ni permitir, sinceramente. Yo creo que los únicos que pueden son Naughty Dog y ya está. Es que nadie hace, nadie más. Es decir, necesitamos un año más para esta tontería, pues se lo dedicamos, venga. Correcto. Y me ocurre lo mismo que con DMC. La banda sonora, lo que hace Gels es una cosa inaudita, que es de los pocos trabajos que se implican de verdad en el juego, en conocer al personaje. Es como la música, la banda sonora de Más P3 es un estudio del personaje. De sus rasgos y de su progresión en todo el argumento. Y más allá de eso, pues es un personaje que para mí es muy significativo. Y le echo de menos, pero creo que este es un cierre necesario y muy digno para él. Porque estirarlo más no habría tenido mucho más sentido. Y esta conclusión... Ahora mismo, si sale tal cual, se lo cargan. Tal como está el patio, ahora mismo si sale un Max Payne tal cual... La historia de Max Payne era de Remedy, ¿no? Inicialmente. Sí, pero vendieron los derechos... Directamente, ¿no? Sí. De hecho se arrepienten, lógicamente, como para no. Pero sí. Sí, por 2002 o así los cogió Take Two y enseguida se lo pusieron a trabajar Rockstar, pero Rockstar dijo, bueno, vamos a tardar un poquito. Necesitaron ocho años para tenerlo listo, pero casi me alegro de que lo pillasen ellos. Porque el guión de Houser es un cierre muy, muy, muy bueno para el personaje y Remedy... Vete a saber lo que hubiese hecho. Sí. Me ha puesto otra vez la cara digitalizada del hombre este, ¿no? Todo el rato ahí. Esa cara de... Sí, sí. Correcto. Sí, sí. Bueno, bien, ¿no? O sea, de actual no has jugado nada, ¿no? No, no. Esta semana he estado centrado en esto y tampoco de retro. Y es curioso que no he jugado ni una sola partida, ninguno de los dos juegos, tío. Pues yo el DMC pensaba que sí que lo hubiese dado. Pues yo creo que... O sea, lo he llegado a ver, pero yo creo que no he llegado a jugar jamás. Te pega también, sí. A lo mejor si he empezado una partida y he jugado cuarto de hora. O sea, a lo tuyo, ¿no? Entonces, si el habitual... Sí, es normal. De jugar sin mirar ahí. Sí. Y ya está, ¿no? Pero del otro, o sea, el otro, ya no solo que es que no haya jugado nunca, es que todo lo que he visto del juego han sido escenas... O sea, no he visto gameplay de verdad jamás. ¿En serio? O sea, yo sospecho que se juega parecido a los dos Max Payne, pero jamás... O sea, para mí eso es un error. Siempre he visto alguna introducción, alguna historia de estas. Nunca he visto el juego funcionando tal y como es. Muy bien, la verdad. O sea, tampoco es que me ha interesado. Ya, ya. Pero te quiero decir que el mecanismo de marketing no me lo ha vendido porque jamás... O sea, me ha enseñado un Max Payne calvo con barba y eso es todo lo que sé. Te pasa... Y con camisetas solteras. Te pasa mucho eso, ¿eh? Sí, a lo mejor el problema está dentro de mí. Sí, es muy probable. Puede ser, puede ser. En fin. Oye, a esto sí que le habrás jugado a lo que he estado dándole yo, al menos de primeras. Juegos de RAID de Nintendo 64 para reportaje este de Classic Pad. A ver, hay que analizar ahí poco a poco. Lo primero, yo sigo diciendo que RAID... Madre mía. O sea, lo que hacían esos chicos con las consolas de Nintendo era una auténtica barbaridad. Tal vez que fueran portátiles de sobremesa le he dado exactamente lo mismo. O sea, ya en NES hicieron cosas que no hizo nadie. En Super Nintendo lo petaron y para mí en Nintendo 64 ya cuando dijeron pues hasta aquí están el resto de desarrolladores y nosotros estamos por encima de todos. Incluyendo, desde el punto de vista tecnológico, la propia Nintendo. Así de claro lo digo. Las explosiones aquellas de Blast Corps. De Blast Corps, sí, sí. Que por cierto, igual que el Killer Instinct de este Gold me parece un poco bazofia, pero porque era un poco bazofia el Killer Instinct 2 y ya está. El Blast Corps, que fue el primer original que lanzaron para la consola, que no estaba basado en nada. Ahí me parece un concepto de juego que le estuve dando y ha envejecido increíblemente bien y me parece que mola bastante. De hecho es uno de los pocos juegos arcade, si se pueden denominar así, que existieron en la época de los 64 bits. O sea, que aparecieron para Nintendo 64. Parece un juego brillante. Y luego tenía un poquito de miedo con GoldenEye, con Perfect Dark, porque el Perfect Dark me lo acabé otra vez cuando se reditó en la 360 y me dejó un sabor un poquito así. Y el caso es que me puse a jugar otra vez y ha envejecido realmente bien. Es que eran muy buenos. O sea, el GoldenEye y el Perfect Dark, y mira que los shooters evidentemente han evolucionado muchísimo, lógicamente donde por esta parte, me parecen soberbios al igual que lo dedico en Razer, que es una cosa escandalosa. El único juego que ha envejecido peor para mí es el Donkey Kong 64. Que claramente, o sea, tenía dudas y tal, que a mí me gustó su día, pero claramente es inferior a Banjo-Kazoo y Banjo-Tui, pero yo creo que de manera meridiana, siendo buen juego, pero no. A ver, eso en cuanto a retro. A ver, en lo... Perdona, pero esto de Rare, ¿en qué sucesión de años lo sacaron? Porque me parece flipante que enlazasen tantos juegazos en relativamente poco tiempo. Sí, a ver, yo lo que creo es que con Super Nintendo, Super Nintendo no sé si, bueno, se lo sabéis, sacaron solo cinco juegos, entre ellos uno de béisbol, que la gente normalmente se le olvida, que en Griffith, además tiene un gráfico que te cagas. Y yo creo que en la época de Super Nintendo estaban ya desarrollando conjuntamente con Nintendo temas de hardware y temas de kit de desarrollo y demás historias. Y yo creo que con 64 fueron muy, muy rápidos porque, a ver, por un lado, juegos como el Mickey's, Speedway, USA, pues lo hicieron pim-pam-pim-pam, que era un juego que no estaba mal, pero no era de Rare. El Grays tengo la final de la final de acabar una conversión de Grays Team 2. Y luego yo creo que estaba muy avanzado para hacer, pues eso, Golden Eye, Perfect Dark, era más o menos lo mismo, pero es que era una cosa escandalosa. Y luego, pues eso, que no lo ha hablado, lo del Conker, el BuzzFard Day, madre mía, qué pedazo de juego real en su versión de Nintendo 64. O sea, eran, yo sigo diciendo que estaban años luz de, años luz de resto en todo. O sea, es que incluso todo lo que es el control, bueno, por supuesto, el sonido. La banda sonora de Jet for Gemini, que es un juego que no conoce ni Dios, es acojonantemente buena. En cartucho, que no lo sé, porque evidentemente, que estamos, está compitiendo con Saturn y sobre todo con PlayStation. Para mí tenía unas bandas sonoras, los juegos de Nintendo 64 realizados por Ray impresionantes. Pero bueno, el caso es que lo sacaron, mira, que has preguntado, ¿en qué años? Pues yo creo que el primero salió en el 96, pues yo creo que en los 11 juegos lo sacaron en 4 años escasos. Sí, yo creo que era 4 años escasos. Y además juegos bastante grandes, o sea, el Banjo-Katsui, Banjo-Tui, Conker y Tal, son juegos bastante grandecitos. Y Perfectary y GoldenEye tienen un montón de fases, modo multijugador, en fin, sí, sí. Así que, a ver, eso en cuanto a lo retro. Lo moderno, más o menos. He vuelto a jugar, pero porque jugué con mi sobrino, al part-time UFO, este, que es un juego de la laboratoria para Switch, que es lo más simple del mundo, porque de hecho se controla con un solo botón, que son, pues eso, un robot o dos robots que van pululando ahí por los estalleros, que tienen una pincita, como las recreativas estas ahí, ¿cómo se llaman? Las Katsis, las Katsis, ¿cómo se llaman? Eso, correcto, las Focacher estas. Y lo único que tienes que hacer es, pues eso, llevar sitios, objetos de un sitio a otro, pero mola muchísimo, sobre todo en cooperativo, y yo, bueno, yo me río mucho y mi sobrino más todavía. Luego, más, mucho más reciente, le está dando a Monster Boy Ashing Wonderworld, que es, pues eso, el remake del juego este de Megadrive del 94, del 95, una cosa así, que es, pues, lo que te esperas, más bonito. A mí no me termina de gustar los gráficos en 3D, aunque te tienes que fijar, por así decirlo, pero a mí, yo sigo prefiriendo los juegos en 2D, pero bien hechos, pero es un juego que tiene mucho encanto, al menos desde mi punto de vista. Aparte, tiene la característica, la choradita, que puedes jugar, puedes ir y venir con los escenarios, o sea, tienen varios planos de profundidad, y ya te tienes un juego bastante alegre, que se juega bien, se avanza bien, y, no sé, tiene, para mí tiene bastante carisma, dentro de un orden, además tiene buen control. Luego, un juego bastante más peculiar, Astalon Tears of the Earth, que es una especie de... Este es el juego inventado de la serie. Correcto. Scanner, Colin, the routine. A ver, es un Metroidvania, en plan 8 bits, en el que controlas a 3 personajes, no a la vez, que solo les puedes cambiar en una hoguera, o sea, evidentemente el tema soulesco se deja anotar y demás, pero está bastante bien estructurado, cada uno tiene sus... bueno, tiene una o dos habilidades propias y poquito más, que las puedes ir potenciando, y a mí me molan, a mí estos juegos me molan bastante, o sea, tiene, pues, exploración, tiene puzzlecitos, tiene un mapa que es enorme, con un montón de secretos y tal, no sé, merece, merece bastante la pena, al menos en mi opinión. Luego, Itadaki Smash, que es un juego de Talents, que es un beat em up que no está mal, a mí me... ya sabéis que ese género me mola bastante, que es pues eso, da la hostia básicamente y ya está, que insisto, para ser un juego de Talents yo creo que no está mal, insisto, no... y también lo hubiera hecho en 2D, no en 3D, pero bueno, es lo que hay, se controla bien, me parece que son un poquito lentos a la hora de desplazarse los personajes, pero bueno, teniendo en cuenta que tampoco es que aparezcan grandes cosas en este género, se deja jugar, y luego para terminar... Espera, espera, antes de que termines, sabéis que lo de Itadaki Smash es un juego de palabras, ¿no? No. Vale, pues que aproveche en japonés es Itadaki Smash, entonces hicieron Itadaki Smash porque además luchas como con comida o hay algo relacionado con la comida, pues, tipo, no, no, dicen por ahí, se viene chistaco, no, 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 esto es así, es cierto. O sea, no es chiste de Lazarin, es un fact, es una cosa que es así, en japonés, en japonés. Muy bien, y luego, a ver, le he estado dando al último de Lesher Sweet Larry, ¿cómo se llama? El Wet Dreams Drive Twice, aventura gráfica... Click, 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 aventura gráfica de point and click, de toda la vida. A mí me hace bastante gracia, es una especie de... es bastante despreciable, muy sexista, machista y demás, pero está sumamente patético y a mí me hace gracia, es decir, textos en castellano, por cierto, y ya está. Ah, y se me olvidaba, sorpresa en la condomina, he encendido la Series X para probar, correcto, que estaba muerta de risa... Has tenido que abrir la ventana, ¿no? El ventilador al arrancar ha empezado a soltar polvo ahí... Eso es, por supuesto, actualización al canto, evidentemente, para jugar a la demo de Scarlet Nexus, que es un juego que a mí ese tipo de historias me mola y no está mal, o sea, más o menos lo he esperado. Una especie de hack and slash a lo japonés, entre comillas. Es un Code Vein, ¿no? Es un Code Vein más bonito. Sí, espero que mejor hecho. El sistema de combate a mí me gusta más, porque, bueno, tiene una chorrada que puedes lanzar objetos a los enemigos sin tocarlos y tal, que tampoco es que tenga mucha historia, pero bueno, no está mal. Además, puedes pedir ayuda a los compañeros y pillar sus poderes durante unos breves instantes. No está mal. Tiene buena pinta, pero también es cierto que a mí este juego me mola mucho, luego no soy demasiado objetivo, lo reconozco, la verdad. Así que tal. Pues oye, hasta aquí la que estamos jugando y vamos ya a entrar en materia con las filtraciones que se han producido con bastantes juegos, como por ejemplo The Division Heartland. A ver, Lazarín, lógicamente. ¿Qué te parece el asunto? Lo que me parece es que se ha filtrado así de primeras una beta muy beta. O sea, que pasan unas cosas en la filtración que dan un poco de risa a pena. Que disparas ahí al personaje y muere instantáneamente, que es una cosa un poco rara. Correcto. A ver, yo voy a intentar ser muy objetivo. The Division es lo que es y lo pagas. A mí me parece que está bien. A mí no me gusta el género, pero a mí me parece que dentro de sus géneros también me parece que es un poco rara. A mí The Division 2 me gusta mucho. Le he dado muchísimas horas. Le seguiría dando si mis colegas le han dado a jugar al puto Destiny. Es que son como drogatas, ¿eh, tío? Sí, tío. Por eso, ¿cómo? Son drogatas. El Division 2 yo recuerdo que se lo regalé a Mario. ¿Y dónde lo dejó? ¿En qué zona de la estantería? Lo dejó, a ver, jugábamos mucho. Fue una relación con este juego como intensa y muy fugaz. Ah, sobre todo fugaz, ¿no? No lo terminamos, o sea, quedábamos y jugábamos por las noches como hasta las, yo qué sé, las 3 o las 4 de la mañana. Y cuando se terminó, o sea, que estos juegos realmente no se terminan nunca. Cuando se terminó dijo, ya está, ya no jugamos más. Y ya está, ¿eh? ¿Por qué no? Porque no me gusta. Ala, pero si te vas a acabar entero, cabrón, cómo no te va a gustar. En fin. El rollo. O sea, a mí me gusta, me gusta, pues eso, las mecánicas de juego, las coberturas, tal y cual. Pero si, ya te digo, si a alguien como a Mario que le mola este rollo le aburre y es un juego que has pagado por él y tal. O sea, no me quiero imaginar qué mecánicas de monetización y tal incluirá para que el juego sea gratuito. Porque el Heartland este supuestamente es gratuito. Ya que no lo ibas a mencionar y digo, está tardando en mencionar el tema de este cuidado. Claro, es que a ver cómo, a ver, si el juego original con toda la rejugabilidad, todos los componentes de rejugabilidad que tiene, puede llegar a aburrir a alguien que le molen los juegos de este tipo. O sea, ¿qué te van a colar para que lo jueguen a gratis? Y a mí lo que me hace, lo que tiemblo con esto, es que Ubisoft ha reconocido que gran parte de su repertorio, reta y la de títulos que tiene para lanzar de aquí a X tiempo, muchos son free to play. Entonces, cuidado. Mucho miedo. Cuidadín, cuidadín. Sí, sí. Mucho miedo. O sea, el rollo es, no sé si seguís la serie esta de Apple TV de Mythic Quest. Yo lo intenté y me pareció bastante lamentable. A mí me está gustando bastante. A mí me está gustando bastante. Y la abandoné a su suerte. Pues está bastante bien, ¿eh? A ver, hay que verla con la mente abierta. A mí me está gustando mucho. La intenté ver con mente muy abierta. Mira, desde Control nos dicen que es pedazo de serie. Aquí, Sergio, lo sentimos. Sí, bueno. You lose. Correcto. A ver, hay un momento. Están sustantando por línea interna, me cago en la puta hostia. Que asco, merecido. Y pues mira, ya lo digo, es una basura de serie. Lo digo así, pero es una autenticia basura. Si tú solo ves castelvanias de animes y mierdas, ¿qué vas a dar sobre tú? En fin, que hay un momento en la serie, en los últimos capítulos, en el que quieren sacar pasta y se les ocurre hacer un Royal. O sea, es que hasta ahí llegue. Pero eso es en la segunda temporada. Me trabé bastante y me pareció una basura Pero que la segunda temporada ha empezado Hace una semana Sí que sí, yo he intentado ver Esa serie y tal, bastantes episodios Y porque Me la recomendaron mucho y era una Lo estoy inventando Lo he intentado, lo he visto Siete temporadas y lo he intentado Claro, lo de Battle Royale se ha estrenado El viernes, el capítulo de Battle Royale ¿La primera temporada cuántos episodios serán? Pues serán como ocho o nueve Me he visto Pero lo del Battle Royale no lo has visto, no te lo inventes El rollo es que la serie La hacen con Ubisoft O sea, Ubi les pone un poco El CG y tal No me digas No había caído en ello Después de ver la serie No, pero te quiero decir que oficialmente Ubi les da soporte Y les hace los gráficos Y tal, supongo que el estudio De Motion Capture y tal Y es que Mythic Quest es de coña Y parece que es Ubi de verdad Tomando las decisiones de mierda Que toma Ubi O sea, es como Ahora Ahora vamos a convertir este juego En un Battle Royale Y Ubi Lo ha intentado Por activa y por pasiva Y se ha comido un mojón O sea, es como Pues ya que no nos queda otra Vamos a reírnos de nosotros Mete esto en el guión Y ya está Por lo menos lo descojonamos Y después de intentarlo Con los Battle Royale Ahora parece que van a por los premium Que es un poco Sí Lo que pasa es que Vamos a ver por aquí Yo del catálogo que tienen Es que me da miedo Porque qué vas a meter ahí En free to play O sea, me imagino Que meterán un Rabbids De estos de mierda tal Quiero pensar Que sí Meterán un Rayman Que en lugar de hacerlo bien Harán pues una guardería de esas Y harán un juego para móviles Algún juego de coches También caerá De esas cosas raras Que hacen ellos Y demás Que están bien Pero no le importan a nadie Tipo de Como se llama De crew Y esas cosas Que no le juegan Ni Cristo bendito Y ya está Sí Hay cosas que Madre mía Así pinta el asunto Y el caso es que No les iba mal Yo no entiendo muy bien Esto Pero bueno Es lo que hay Es que estaban metidos En una dinámica Que Pero sí Pero tú Qué vas a decir O'Real Si no para de jugar A los Assassin's Creed Coño Te has metido En una dinámica vikinga No, no Pero puedo Precisamente porque estoy Me tiene en gana Puedo hablar con un poquito De propiedad No como nosotros Has visto No como Sergio De Mythic Quest Sí Me ha dicho Un cagao No Pero si es que A ver Mythic Quest Me tragué ¿Cuántos episodios me tragué? La primera temporada entera Yo creo que me he tragado La de Dios es Cristo Si recuerdo además La programadora esa Que era Como Era oriental ¿Puede ser? Sí Poppy Lee Sí No sé qué tal Que sí Que la Que la Ningunean Luego estaba Pues eso El protagonista Que era un Payaso Que era un poco ¿Cómo se llamaba tío? No No den nombres Vale Pero a ese Se parece bastante ¿Verdad? A mí me recuerda Bueno me recuerda Bastante gente Al de Heys Sí Sí Pero Sí Ale Un poco Sí Pero yo creo que es un perfil Que alcanza Se estila mucho Se estila mucho Bueno a ver Continúa El perfil feo Del mundo de los videojuegos Hostia Los hay peores También te digo Ahora que Bueno en fin Continúa No vamos a seguir Por aquí A ver Continúa Ureal No Lo que decía Que Me da la impresión De que Aunque ellos luego Les dan soporte a los juegos No sé cómo habrá funcionado De Division 2 De ventas Pareció que al principio Por lo menos al principio Iba bastante mal Luego ya Lo rebajaron de precio Y empezaron a Hacer A traer Espera Espera ¿Hubo rebajado Un juego de precio? No puede ser Eso no Se estila No No es ya que lo rebajase Sino que enseguida Lo puso Yo que sé A las promociones Estas de 8 euros O 10 euros Con las donatillas Que sí que sí A mí me la colaron Con el pase de temporada Ese No Con el DLC De Warlords of New York Que además lo pillé Como comparto la cuenta Con Mario Digo Venga lo pillo yo Y lo jugamos los dos Y es el único DLC De toda la Playstation Store Que va casado Con tu Con tu nombre de usuario Y solo puedes usarlo Con un solo usuario Muy bien Y lógicamente Tuvimos que comprar dos Pero vamos Que yo mandé un mail Y todo a Playstation En plan Devuélveme la pasta O sea Me habéis tangado Me habéis tangado Sí Muy bien Y pues nada Bueno vamos a ver Si termina alguna frase Sí Ojalá Perdón No Pues que A pesar de que sea fan De sus sagas De dos de sus sagas En concreto Es verdad que Están como Un hámster En una rueda Y no saben de eso Y es un poquito Un modelo de negocio Que ya Vuelve un poquito Acerrado La verdad Y entiendo Que quieran buscar Otras vías Otra cosa Es que la estrategia Les vaya a salir bien Porque Precisamente Si la peña Puede pillarse Los primeros DIVISION Por nada Y menos No sé Hasta que punto Van a tirar Por Headland Más allá De la novedad inicial Que tendrá Cierto tirón Y luego pues Ya se verá Estarán pensando Que va a ser Como Como un Destiny 2 O algún modelo así Pero No creo yo Que tenga esto Mucho predicamento A mi es que me parece Sinceramente Me parece un suicidio Porque lo hemos dicho Mil veces La gente que juega Fortnite Que juega a Destiny Van a seguir jugando A Fortnite Y jugando a Destiny Aquí tenemos una prueba Que son los amigos Drogatas De Lazarín Y ya está La chusma Esa se lo juega a eso Ya está Punto El problema es que Lo hablábamos el otro día Con no sé qué juego Era Bueno con Returnal Yo creo Con el rollo Roguelike Es un juego que te exige Muchísimo tiempo O sea No puedes tener dos o tres Ni de coña O sea Puedes jugar a uno Y ya está Y si una es el Un es el Warzone Si es que no hay juego Para más Y ya está Más tiene O hay uno o dos Más luego Bueno los de Tema PC Los que se meten Con los Dota Con el League of Legends Es que lo que dices tú Sergio Que la peña Ya está Con el juego Con un título Centrado Es fan de uno Y te dedica su tiempo A ese Y no a experimentos Eso es Y ya está Es lo que hay No gusta No más te cuesta Te cuesta Muchas horas Y mucho trabajo Pues llegar a cierto nivel De experiencia O llegar a cierto nivel De experiencia A nivel personal O llegar a Encontrar objetos O no sé qué Como para tirarlo Toda la mierda Y ponerte A empezar con otro juego No entiendo No entiendo esa mierda Pero bueno A ver Siguiente Omen Que así es como se llamaría El nuevo juego De Arkane Estudio que a mí me mola mucho Y que en este caso Con vampiros de por medio Inmejorable Yo ya Ya está hecho Ya estaría Tú Aureal Poco más que nadie Yo también compro Pero por ponerle una pega A ver si Ya estamos A ver Una pega Pequeñita nada más Que espero que Arkane Ya vaya un pocito Más allá De la fórmula De Dishonored Que en cierto modo También la La quieren extender En Deathloop Salvando las distancias Pero bueno Ya sabéis a lo que me refiero Sí Pero más quisiera Más quisiera Deathloop También te digo Pero bueno He leído cosas por ahí He probado Deathloop Y vais a flipar Sí Cuidado Bien, bien, bien Corre mejor Mejor para mí Mejor Yo es que voy con Prefiero ir Porque luego me llevo Las que me llevo Prefiero ir Con The Clap en la cabeza Es decir Esto es una auténtica basura Y luego que mole Antes que decir Ostras A ver qué tal Y que luego diga Es que no me juega esto Así que Pero bueno Yo de Arkane Me fío bastante Precisamente Por añadir Una nota más positiva Me parece genial Que estén Que estén Tranactivos Porque son un estudio Que te gustarán Más o menos Pero los juegos Que ofreces Siempre son Son estimulantes Y que estén ya Enfrascados En lo siguiente Bien Me da mucha seguridad Me parece genial Además otra cosa No pero estos tienen Para mí son De los mejores Creando O diseñando niveles Al menos Desde mi punto de vista A ver Este un poco de pasada El Fast and Furious El Spyraisers A mí me la bufa Pero bueno Por si acaso Me la bufa Me la bufa La película El juego Me la bufa Todo El tema es que es Sí es que ese es O sea es Me la bufa Todo Absolutamente Una serie Con estética De Fortnite Pero basada En Fast and Furious Y es un juego Basado en esa serie Cuidado O sea Que puede salir mal O sea aparte Lo que ocurre Cuando te compras Ese juego Es que alguien Un francotirador Te dispara Desde el edificio De enfrente Te dispara Además en el estómago Y te estás muriendo Durante 6 horas Correcto Que la serie Que para mí Tiene una pinta de atroz Pero por lo visto Está teniendo Muchos éxitos Ya va por la cuarta temporada Bueno Y Sálvame También tiene mucho éxito Pero vamos Bueno No es un sinónimo De calidad Pero bueno En fin Bueno En fin A ver Más chicha tiene Para mí TimeSplitters Aunque solo sea Porque que ojo Que no hay nada O sea No hay nada Ni con lo que ilustrarlo O sea Bueno De hecho Hay una imagen De Twitter ¿No? Que es la que Sí La que ha puesto esta gente Sí Un montaje No te jodas Sí No O sea Una imagen de Hola chavales Estamos trabajando En un TimeSplitters No hemos empezado todavía Correcto Están básicamente Mirando O sea Reclutando gente Básicamente Para el proyecto Pero para mí Ya es una noticia Interesante Otra cosa es que A ver Que pasa con Con estas A ver Con estos juegos Que lo hicieron Los que lo hicieron Free Radical Es decir Ex-miembros de Raid Por aquel entonces Ya es que Cuidado Bueno A ver Es que a estas alturas De la vida No queda ni un lápiz Hay una cosa curiosa Que esto Va a empezar a pasar Nuestros programadores Así Nuestros ídolos De Nuestros creadores De videojuegos No lo digas ¿Qué va a pasar? Está llegando a una edad Claro No Para no vivir Para siempre Me temo que no Me temo que no Sí Hay gente Hay gente Que ha hecho El Space Invaders Está hecho en el 78 Con morir antes Yo confío En palmar antes Y ya está Yo no me aferro A la vida ¿Sabes? Que no pasa nada No tiene ningún problema Sí En la vida Y ya está No hay problema Madre mía Yo espero Que estos Free Radical No Hayan aprendido Del pasado Y no digan Bueno Su caída No fue Precisamente Culpa de ellos Con todo lo que pasó Con Haze Fue también Hostia Hablábamos de Ubisoft Antes Me había olvidado Macho Me había olvidado Eso Ubisoft metió Mucho La zarpa En ese juego Y luego Salió lo que salió Pero Que si van a tener Una segunda oportunidad Que la aprovechen Y no la cague Ahora lo van a tener Más fácil Sí Pero madre mía Madre mía Pero bueno En un principio Sacaron solo 5 juegos Se dice pronto Y el primero El primer TimeSplitter Será Una buena Cacota Sí Sí Era bastante mierder Pero Tanto el 2 Como Futuro Perfecto Sobre todo Futuro Perfecto Era una maravilla Era increíble Nadie se acuerda De ese juego Se quedan con el 2 Es que ese además El rollo es que fue El cambio El 1 Lo sacó Sony en exclusiva El 2 No sé ni quién lo sacó El 3 Lo hizo Electronic Arts O sea Una cosa Y claro Luego hicieron el Haze Y Ya no sabían ni Con qué tecla era esto Estaban ahí Totalmente despistados Pero bueno En fin Espero que no hayas metido A póstaro del despistado No, no, no No ha sido No, no No llegas a tanto Es involuntario No, 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 pero No llego Vale, vale Es involuntario A ver Vamos con Sony, ¿no? Que ahorita marindera Yo voy a empezar Por lo que más me interesa Venga Dale ahí fuerte Según han confesado Que yo lo he querido constatar Y efectivamente lo han dicho Es oficial Se está inspirando en The Last of Us Parte 2 Vale Perfecto Vale, vamos Es como cuando Sobre todo en el uso de armas de fuego Bueno, a ver Eso Es como cuando Bueno, a ver Díselo Bueno, a ver Cuando Odum ha confesado Que Blizzard Wild 2 Se está más o menos inspirando En Red Dead Redemption 2 A mí me pareció Lo tengo que decir Un poco coñazo O sea, yo sé que tampoco Puedes criticarlo Porque también un poco Gafapasa Que Red Dead Redemption 2 Sí, es un gran juego Pero yo me aburría O sea, a partir de no sé qué hora No podía Yo ya no podía Yo he sido incapaz de jugarlo O sea, he jugado 6, 7 horas Pero a ti no te pega Eso lo puedo entender No, no, pero es que no O sea, incluso el online Cuando arrancó el online Lo intenté Y nada Y a ver que técnicamente Lógicamente No hay nada parecido O sea, es un escándalo Tiene cosas que Te quedas mirando la pantalla Y te paras Y simplemente Puedes mover la cámara Y dices No puede ser O sea, esto no puede ser Correcto Pero mira Mi primo Jaime Que estaba por ahí por el chat Se lo terminó Tiene mucha paciencia Y mucho tiempo libre Por lo que veo Pero yo nada No, fui incapaz No sé por qué Pues yo sí sé por qué Porque era un coñazo En un sitio A otro Pues a lo mejor es eso Sí Pero bueno A ver Volviendo a las A las intenciones Barra declaraciones De esta gente A ver, Aureal Yo quiero pensar The Last of Us Parte 2 A ver Sabéis que Yo soy el mayor fan De Last of Us Parte 2 Que me encanta Que le escogería A Druckmann Y le Así dos besos Como los José Luis López Vázquez Como una abuela Sí Un buenito Eso es Pero Quiero pensar Que se refieren A la alternancia Entre Kratos Y Atreus Y ya Y ya Espero que no sea Que vas a estar Con Atreus Ay, me voy a ir Me voy a meter En este museo Voy a tirarme tres horas Mirando cacharritos A ver esto Voy a investigar El acuario vikingo Como le gusta Como le gusta Ir a ella De huello Voy a volver al acuario 12 veces Venga Mini juego este Venga Atreus Ponte este casco Imagínate Que estás subiendo Un cohete Pero que es un cohete Si no se han inventado Que si tú cierras los ojos Niño Hostia Mira monacha Que casco Ni que casco Eres un astronauta Pero eso que es Que has bebido padre Otra vez Estás borracho A ver Échame aquí A ver como huele Joder Me estoy imaginando Al crato De Joaquín Reyes Ahí Madre mía Que horror Que lo he dicho Que espero que vaya Simplemente por el tema De alternar personajes Y un poquito más Si yo también Porque si nadie me da un ataque Yo que quieres Cótica Pero bueno Oye Más cositas Final Fantasy Exclusivo Para Sony Para Playstation 5 Un nuevo Que se supone Que no es el Final Fantasy Y 16 Yo esto me lo creo Más que nada Porque yo No me parece Muy descabellado Que anuncie en el episodio 2 Del Final Fantasy 7 remake En breve Pero bueno No sé cómo lo veis vosotros Sí pero yo he leído por ahí Que va a ser una cosa No tenía nada que ver Claro Que va a ser como Algo nuevo Menos intenso Por decir de alguna manera Como un proyecto Un poco más contenido No sé qué será A ver Mientras no sea un Crystal Chronicles Basura Ay no Es que sería lo único Que encajase Porque yo no veo Un proyecto Del peso del 16 O algo así Porque si van a solapar No A ver Están con Final 14 Que siguen dándole contenido Y además Las situaciones Son como juego nuevo Básicamente Están con el 16 Juego de entidad Y están Digo yo Que están con Bueno Digo yo no Están con el episodio 2 Del remake Es que no les caben Más cosas Por eso Es que no hay Flau para otro aquí No no A ver A mí lo único Que se me ocurre Es que Que luego lo hablaremos En En el solomillo Correcto Un remake De Crisis Core Por ejemplo Que es un Final Que es más pequeñito Final Tactics Que ojalá Pero bueno Eso es poco Ojalá Tactics Pero no creo Crisis Core Lo podrían integrar Quizás En el 7 En el remake Algo así Pues estaría guay Estaría guay Estaría bien Sí La verdad Pero no sé Yo No sé Yo quiero pensar Que no es un Chocobo Dengen O cosas de esas Y al cabo Es Final Por los pelos Sí Sí Justico Final Justico Sinceramente Pero bueno No sé Desidia 3 A ver Vamos con Switch Vamos a dar Venga ahí Que hacía tiempo Que no damos palos Ahí a Nintendo Porque madre mía La que se ha organizado Con el Amiibo este De Zelda Y Pelícaro Que va unido Para salir junto Con el remake En HD De Zelda Skyward Sword Juego que por cierto Creo que rompió Hablo de memoria Pero creo que rompió Récord de ventas O de preventas No sé qué En Amazon Cuando lo anunciaron O sea Más que en ningún otro título Que yo lo he hecho alguna vez A mí este juego Me parece de los peores Zelda O sea yo lo siento mucho Es así No me Me lo acabé Pero no me hizo mucha gracia Sobre todo el tema Del Wiimote Me da un asco Que no lo sabe nadie Aparte que no veía una mierda Con la resolución Esa que tenía La consola No sabía No sabía No sabía un carajo Básicamente Y en este caso Metiendo ya En lo que es la La polémica en sí El Amiibo este Básicamente ¿Cómo decirlo? Integra Es la única forma De disfrutar De la única Innovación jugable Que tiene el juego Que es poder Ir de un sitio a otro Desde cualquier punto de vista Incluso salir de las mazmorras El viaje rápido Vamos El viaje rápido De toda la vida Tanto cielo como tierra Que era un coñazo En el juego original De escándalo O sea es así de claro Y en un principio La única forma de disfrutarlo Es poseyendo Este Amiibo Que da la casualidad Que encima Como es una figura doble Y tal y cual Casi cuesta 30 euros Es decir Bastante más caro De lo habitual Y es una práctica Que ya sucedió Si echamos la vista atrás Con el remake este Del Twilight Princess Creo que fue ¿No? Si no recuerdo Sí Pero no era una Una mecánica Tan necesaria Y tan Era una Cotidiana Pero era una mazmorra Inédita O sea que así a cabo O sea que no es lo mismo Pero es la misma práctica Básicamente Yo creo que esto es más sangrante Porque Para mí también Tenían entonces La excusa entre comillas De que era similar A un DLC A un contenido Opcional por así decirlo Una mazmorra extra Pero esto ya era Una mecánica integral Del original Y es que es una Puñalada Trapera Es muy feo A ver yo tengo una teoría Yo tengo una teoría A ver Cuidado A ver es una gilipollez Pero me gusta contarla Pero que era mejor Teoría Claro Es una teoría Me ha contado Superfast A ver yo La teoría que tengo es Que como están vendiendo Tantas Switch Y tienen ya El diseño De la nueva Switch Y tal Y no pueden Por eso venderla Porque todo el mundo Se le echaría ahí Al cuello Pues dice Vamos a tratar mal A la gente A ver hasta donde Puedes hacer Prácticas de mierda Para que la gente Ya deje de comprar La consola Que digan Paso Ya no quiero más Switch Que saquen la nueva Y ahí Ya sacan la nueva Y la gente Justo lo que quería Porque con Switch Lo están haciendo fatal Que si una ROM Que si el juego digital Desaparece Ahora me hacen comprar esto Para tener el juego El viaje rápido Así que mi teoría Si sea Vamos a hacerlo fatal Para que la gente Quiera la consola Pues les está saliendo Regular Porque el pelícaro Es desagotado Visto y no visto Correcto Madre mía Es que además Lo están petando Es una cosa No sé Bastante loca A mi me parece Yo lo he hecho una vez A mi me parece Que es innecesario No sé Por qué lo hace Nintendo Si es que no tiene Ninguna necesidad O sea Absolutamente Ninguna necesidad Es que no Los juegos digitales Pero por qué lo hacéis Si es que no Pero por qué lo hacéis Es que esto no es O sea Si vas a vender El Amiibo Igual Como Churros Si todos los Amiibos Que sacas Que están medio bien hechos Que son el 90% O sea Rompes stock Y lo vendes todo Y ya está ¿Por qué obligas a la gente A que se lo compre Para tener una opción Una mecánica de juego Necesaria? Correcto Es que no tiene ningún sentido Sí Sacar pasta Poner el cazo Cuando no es necesario Sí Pero es que es eso Que a lo mejor vendes 200 más Que si no lo hicieras Que es absurdo O sea No tiene ningún sentido A ver Rumores del E3 Siguiendo con este caso Con Zelda Venga A ver Yo he llegado a leer Que según parece Este E3 Puede estar bastante Orientado A la nueva Switch Y también Al tema Céldico Que vamos a ver Zelda según parece Y vídeos de Zelda Hasta en la sopa Que yo lo firmaba Ahora mismo Pero Yo No sé qué decir Es decir Básicamente Según parece La nueva Switch Va a estar bastante Bien arropada Por Zelda Todo lo que tiene que ver Con Zelda Yo me lo quiero creer Pero Es que por fecha No me cuadra No me cuadra mucho A ver ¿Cómo lo veis? A ver Aureal Dale Bueno Teniendo en cuenta De que Para lanzar la Switch Se apoyaron también En un Zelda Pues encaja bastante bien Que intentasen repetir Esa jugada Lo que no descarto Es que El próximo que saquen Cada continuo Y tienes que comprar Un amigo O para la siguiente fase Tienes que poner La figurita El juego El juego viene Sin personaje Principal Tienes que poner El amigo de Link Para que te salga Si no Simplemente mueves la cámara Y ves ahí el campo Correcto Tienes a los A los seres estos ¿Cómo se llaman? Iban ahí con el Los Eso es Correcto Por ahí por el campo Correteando Pero tú no puedes hacer nada Solo les miras Muy bien ¿Cómo lo ves? Zelda Switch Pro Switch Pro A ver Es que Nintendo Nos tiene ahí Acostumbrados A anunciar las cosas Con 15 minutos De antelación O con 15 minutos De retraso Que también También es verdad Pero Como lo veo Es el Es el juego Y si Va a ser el juego Para la consola nueva Lógicamente No vamos a inflar Así que O sea La dimensión Que adquirió El original Es algo que Yo creo que No sé O sea Prácticamente Ningún juego En ninguna consola Ha conseguido Dar ese salto O sea Super Mario 64 En el rollo De las plataformas Y Zelda En el rollo Del mundo abierto O sea Es que lo veo Clarísimo Con lo cual Continuar ese juego Y hacerlo bien Que no tengo ninguna duda De que lo van a hacer bien Merece Vídeos Para que nos aburramos Y la consola nueva Y lo que Y el perí caro ese Para Compro 6 Yo también Lo más triste Pongo 100 Uno encima de otro Encima de la consola Es que lo más triste De todo Es que yo también Estamos Estamos Clicamos Pero luego Somos la mierda Y hacemos Lo que Entre otras cosas Tú tienes Dos Switch Por ejemplo Por ejemplo Ahí A rellenar La estadística Yo lo que Con la Switch Lite Fue en plan No sé si comprármela El Control Pad Es una mierda Joder Pero es que yo quiero La edición esa De Pokémon Que me da igual Por los colores Me mola Al final Me la compré igual Así que nada Es lo que hay Vamos Para terminar Yo creo que La nueva Switch Lo más probable Es que la van a intentar Hacer coincidir Con el Breath of the Wild 2 Pero vamos Como sea Lo tengo bastante claro Sí Yo tengo la sensación De que va a ser un poco El primer Breath of the Wild Con Wii U Y Switch Va a ser Switch 1 Switch 2 Y hay dos versiones diferentes Pero bueno Ya veremos Bueno A ver Vamos con Vamos con Gameplays Que aquí hay Hay un popurrí Bastante Bastante curioso Vamos con el sobre Sobre seguro Yo creo A no ser que Que No sé Porque vete a saber Lo que piensa Boreal De Ratchet & Clank Una dimensión aparte Que yo Por lo que veo Yo lo sigo flipando Bastante Que quiero que os diga A ver Lazarín Yo compro Del todo A ver Yo tengo un problema Con este juego Que técnicamente Me parece Pues un espectáculo O sea Me parece Una peli de animación Ya directamente Bueno Es que ya El anterior El de Play 4 El de Play 4 Ya estaba ahí Pero este ya Es absurdo O sea Es a tope Pero me aburre Soberanamente O sea Es que no puedo jugar No puedo jugar este juego O sea El diseño que tiene La forma en la que juegas O sea Es que Fíjate el vídeo Es como Mira Una parte En un nivel Que vas ahí Surfeando ahí Por raíles Y tienes que cambiar De un raíl a otro Para no chocarte Que eso no lo hemos visto Jamás En ningún juego No juego para móviles En ninguno Tío No sé No sé O sea Ningún Ratchet Me ha cautivado Por decirlo De una forma Un poco elegante He empezado varios Y he jugado una hora Y He doblado el gorro Ahí un poco Y según Segundo la gorro Decía A poner otra cosa Que me jode Me jode No haberlo disfrutado Porque Porque me aburren Y bueno Y porque Ratchet me parece Una mascota asquerosa Pero Buen traje Buen traje Que lo estás haciendo Luego dices Pero mira Lo llaman por aquí El Hugo De Telecinco A ver Y es que Fue como Hostia Nuevo gameplay De Ratchet Y pongo eso Y lo primero que veo Es lo de hacer El grindar Como llaman en Escape Que estaban ya Los esraíles En el Crash 4 El Crash 4 en el 1 Tío No me jodas Tío Que mierda es esa O sea Yo vi eso Y dije Así no Así no me lo vendes Hay que joderse Madre mía Sí tío Me dejó un poco Y el que regalaron Con Playstation Plus O bueno Lo regalaron Porque sí ¿No? El de Play 4 Sí, sí, sí Pues igual Empecé a jugar Y un tutorial De algo Subir Está ahí Ahí la cosa Hay que joderse Madre mía Es que no tenéis Ni puta idea Falta Carmen Sevilla Aquí A ver ¿Cuál has dicho? El 3 Pues estuve jugando Al que regalaron También Pero lo de las armas Mola un huevo Lázaro O sea las armas Cuando empiezas a jugar Y ves las armas nuevas Moran un cojón Pero vamos a ver Un arma que Disparas Y sale un águila real Y se lleva un personaje Volando Correcto Y lo lanza A una montaña Y explota O sea No sé yo No, no No, porque no Pues hay cosas Mucho Este era lo mejor Madre mía Va a ser fino A ver Aureal ¿Tú rachis Sí o no? Yo tampoco Yo Yo Muy a tope Y mira que no explotó mucho El rollo plataformero Pero le tengo ganas Me da la impresión De que Con todos estos planetas Que han metido Quieren compensar Un poquito Lo que pasó Con el 4 Que recortaron Los planetas Del original Algunos Los fusionaron Otros los eliminaron Directamente Y que ahora Tenga tanta opción Me parece Un acierto Y en general Le tengo muchas ganas A este título A mí me parece Joder Lo que se ha visto Un espectáculo gráfico Brutal Sin duda Sin duda Joder Si ya te pones A jugar Títulos como El propio Returnal Que sin ser Una cosa Me parece Que es un juego Muy bueno De play 4 Va muy fluido Yo creo Que este Es que Por lo que se ha visto Se mira encima De prácticamente Todo lo que hemos visto Incluyendo No sé qué decirte O sea Mime Morales Demon's Souls Y todo esto Si yo tengo Tengo un problema ahí Me apetece Más jugar a Biomutant Que a Ratchet Biomutant También También tela Que por cierto Mira Nos han comentado Ahí en el chat Vamos a hacer el caso Que nos parece Lo que se han mostrado De Biomutant Porque Hay una Demostración De esta técnica La de siempre Series X Comparativa Con Play y tal Que se ve mejor En Series X A ver Lazari ¿Maletines Microsoft? No A ver Es un estudio Es un estudio Pequeño Que además Fue lo que dijeron Y me parece Muy guay Para que digas Mira chico O sea Porque al parecer Hubo un subnormal Que les increpo En Twitter Un subnormal Porque no tiene Otro calificativo Y les dijo Joder Vaya mierda Microsoft Ha pagado dinero No sé lo que dijo Porque borró El tweet directamente Y le dijeron Mira tío Somos 20 personas Llevamos como 8 años Haciendo este juego Nos hemos dejado la piel O sea No me vengas a mí A contar Que Movidas O sea Déjame En paz En maletines Claro A ver Puede que simplemente La versión base Que le hicieran en PC Con DirectX No sé qué Y pues 4K60 Tal y como la tienen Desarrollada Cuidado Que no es la versión Realmente de Series X O de O de Play 5 Se supone que es la de Play 4 Con el modo de compatibilidad Que la versión nativa Saldrá después Claro Con lo cual Bueno Que el juego de Play 4 En Play 5 Funciona a 1080p Y el juego de One En Series X Funciona a 4K nativo Y a 60 frames también O sea 1080p60 En Play 5 Y 4K60 En Series X Que Bueno No lo sé Si era directamente 4K A mí me la suda Bastante Bueno Generalmente Digo que Ya era hora Que un juego Funcionara mejor En Series X En la consola Más potente De la historia Muy belazado No a ver Que no soltabas Una mierda de esas Yo Es que yo quiero Que pase esto O sea Yo quiero que pase esto Yo quiero que la consola Sea más potente Y que triunfe Y que haga cosas guays Tío Sí yo Más que tú Posiblemente Pero a mí me da igual El tema potencia También te confieso Yo creo que salgan juegos Ya exclusivos De hecho He probado Si es que conecta la consola Para jugar al Scarlet Nexus Porque sale la semana Estamos hablando Estamos hablando De superioridad técnica En una consola Para un juego De la anterior generación O sea Es que Que tiene The Medium Y además Que han pasado Que han pasado 6 meses Sí La consola es la hostia Y es que No suena nada O sea A mí me parece Increíble Pero tío O sea Ya lo dije la semana pasada La consola Tiene que haber salido En noviembre De este año O sea Es que no estaban preparados Sí Yo estoy de acuerdo contigo Y no hubiera pasado Gran cosa La verdad Pero bueno A ver The Ascent Ya empiezan las cosas Las cosas rarunas A ver Va Lazarin Empieza Venga Supongo que te vas a dar Unas cuantas hostias Aquí No Te voy a dar una Te voy a dar una Va a ser la cosa Bastante rápida A ver Empecé a ver el trailer Ahí empezó Me llamó ahí la atención Ahí rollo visual Así como muy guay Muy turista Muy ciber Y vi eso Y ya está 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 O sea No me interesa En absoluto Fueron exactamente Mis sensaciones De decir Joder Claro Molan los escenarios En las secuencias Esto no está mal Tal y esto Y pum Tú necesitas Bueno Apagando O sea que Esto estaba bien Pues en otra época Tú le defiendes Porque estás tarao A mí me mola También es cierto Que esto mismo En lugar de ser Estética cyberpunk Es una estética del oeste Y diría que es Una uténtica basura También te digo O sea Yo soy así Y sabemos de qué pie cogea Sí, sí Soy súper subjetivo Pero como aparecen Lucecitas Monstruos Ahí A mí me llamó la atención A nivel visual Dices Hostia Me han vendido Y ya veo las escenas De acción ahí Y dije Ostras Correcto Así que Mal Mal fatal A mí no A mí nada A mí sí A mí me mola Me mola Y le daré Le daré bastante Pues te encanta el observer Que es lo mismo Pero sin disparar La intro así Cyberpunk Para adelante Para atrás O observer es muy sucio No es tan No es tan O sea Es ciberpunk Pero es más oscuro Que ciberpunk Por así decirlo O sea Si es más oscuro Es ciberpunk integral Joder Madre mía Este Este Ciberpunk No es más chiste Por favor El Project Ragnarok Este Este un poquito más O la misma mierda La Zarin Es que no me acuerdo Ni de cuál era Ah Vaya Vaya pedazo De ponzoñaca Madre de Dios Madre de Dios Es el O sea Qué mierda es esta Tío Es como 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 han dicho Por ahí Antes de De Ratchet Junkie Que era el Biomutant Esto es como Como si coges A The Immortals Este El Immortals De Ubi Y lo sacas Del proyecto Hombre Básicamente Como Venga A luchar Ahí Con los dioses Y saca Mira que Mira que animaciones A mí Madre mía A mí me mola Menos los combates Que me parecen un poco Uf Ya está Entonces que Te mola El césped Que mira que bonito Ya Sold Ya te lo han vendido Correcto No pero como es una Es que claro Me hace mucha gracia Que pongáis ahí El ejemplo de Immortals Lógicamente Que es un Blizzard De Wild O sea Que todo sale de la Claro Pero esto Esto que es Esto es básicamente Eso O sea Tiene toda la pinta Sí Pues otro Otro copy paste Pero si sale decente Yo lo compro Yo es que no No Yo todos estos juegos De Netis Y todos así Me recuerdan Tú imagínate Que es tu cumpleaños Y te vieron con un paquete Aquí envuelto Que te cagas Con papel de regalo Súper bonito Con lazo Y dices Hostia Me froto las manos Y lo abres Y no hay nada Es un bolígrafo A lo mejor Lo que hay dentro Pues esto es lo mismo O de pequeño Te traen la caja Lo abres Es un jersey Siempre había alguna tía La caja de Tu madre Que algo útil Que yo quiero un juguete Que hostia Es un jersey Por la caja Por el tamaño Dices Esto es la Super Nintendo La Nintendo 64 Es esto Por fin Y lo abres Y toma unos calcetines Ahí venga Pues es exactamente lo mismo O sea Hay una cosa Que hemos pasado por alto Que yo he fijado Que casi no me acuerdo Del juego que era Pero me he fijado En alguna cosa La mierda Esa que hemos visto Que se movía Como el culo Ponía en una esquina Demo técnica No es Versión final O sea Si la demo técnica Que ponía gráfica Demo Algo así Eso es muy De los chinos Pero si eso se mueve así En una demo gráfica Verás tú el juego Correcto Lo mismo luego Hasta A 16 colores Vaya Vaya ponzoñaca Que horror A mi A mi Claro Pero luego Luego Bueno da igual Pero bueno Hay cosas Me voy a callar Porque me voy a callar Lies of Pi Vamos allá Venga Este es el mayor delirio El mayor delirio Que he visto En años Es un Pinocho En plan Souls-like A mi me mola O sea El rollo Yo lo que he captado O sea Se supone que es un Souls-like Pero vamos Ahí en el vídeo No sale absolutamente Nada de acción Es una demo Una secuencia CGI Súper engañosa A ver Esto es Esto es tan engañoso Como el trailer aquel De Hellblade 2 Este Si no De Hellblade Era Senuas No sé qué Pues es lo mismo No sé si te refieres Al Black Maze Este Pero No no Estoy hablando De Senuas Estoy hablando De Senuas 2 Que decían Mira 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 son gráficos del juego Y luego bueno no Da igual ¿Te acuerdas que te dije eso? No Mentira Pues eso Esto es Alita Ángel de Combate Pero en vez de un robot de combate Es Pinocho De combate ¿No? Sale ahí el señor Que es como Sí que es el Yepeto Pero que es el de Alita O sea que es como un Yepeto Guay Es Yepeto Guay Me mola el paralel Sí sí O sea yo tuve esa sensación Que oye Que la peli de Alita Me flipó La he visto tres veces O algo de eso Y me he flipado Y o sea no Es que no tengo palabras O sea no No sé Hemos visto mierdas O sea hemos visto Hansel y Gretel Matar Matar monstruos En una película No sé Es que no No puedo imaginarme Nada peor Para hacer un Souls-like O sea Yo quiero que implementen Las mentiras En los combates Que Pinocho use La nariz para combatir Efectivamente Hay como Tienes que ir diciendo Trolacas Para que cada vez Sea más grande Estamos Hoy es jueves Estamos en invierno Y piensas con la nariz España es una democracia plena Y la nariz Te leas ahí a hostias Está muy bien A mí me mola Y yo he de decir Que a mí Pinocho Es uno de los personajes Que más náuseas Me puede provocar De toda la No sé Desde siempre O sea a mí me ha dado Un asco Disney nunca me ha hecho Mucha gracia Pero de Pinocho Era un vomitivo Todo Me daba asco todo Es que además Es la típica Me mola Es la típica historia De no tiene una moraleja Qué mierda Eso no tiene ni nada Eso no tiene nada Y esto te mola ¿No? Esto te mola Sí Dar Pinocho Luego dice Aquí Correcto Tiene pinta de ser una Esco No coño no Cuidado 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 ahí También me mola A mí sí No 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 Si yo digo cuidado Porque a mí sí me mola A ver A ver La estética bien ¿No? Sí No a ver ¿Os acordáis que hace tiempo Hablamos de De cómo molaría Hacer un elevator action Bien Pues Tengo ahí como La idea en la mente Y se parece un poco a esto Así que Ese rollo 2D Y con las luchas Que parece que están Bastante curradas Y bastante profundas Y tal Eso en tu mente Sí En mi mente Por supuesto Bueno y el Aureal Que esto es un poco Pero Aureal Es un simulador de lucha Lógicamente Sí Superarista ¿No lo ves? Simulador de lucha Un robot Pero el robot Es exactamente Como los que hace Boston Dynamics Y cuidado que se ha subido Se ha subido al borde ese Como en el flashback O sea que Correcto Te tengo que gustar a ti también Lógicamente Sí A mí me entusiasma O sea no lo quiero decir Por si acaso luego Es una autoridad No 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 A mí me A mí me mola bastante Sí sí A mí estas cosas me flipan Lo que pasa Me da miedo que sea Que sea cortico Como aquel de ¿Cómo se llamaba? A mí si es corto No tengo ningún problema El de Devolver Este que era del Samurai Que iba ahí Que era muy parecido Astia sí Sí se igual dice De hecho joder Por ahora me saldrá Bueno Aureal A ti se te mola ¿no? Sí 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 Por plataformas ¿no? De toda la vida De toda la vida Como flashback Y con la estética retro Adecuada Que no vayan aquí Al pixelaco Que muchas veces Te cuesta ver luego Está diciendo Johnny Constantin En el chat Que es profundísimo Y realista Sí sí Ya va a ser el running gag Este el del realismo ¿No? Hombre Madre mía Yo lo voy a Ya lo sabes Yo lo voy a exprimir eso Hasta que me muera También es cierto Que yo no doy mucho más de sí Entonces cuando me lo ponéis así Ahí facilito Pues ahí que voy A ver Como voy a ir a cuchillo Con Psychonauts 2 Yo lo primero Que voy a decir Es que me parece Una auténtica mierda Y luego ya Luego ya me explayo A ver Lázaro Pues mi nota Puta mierda O sea No he visto nada Que me atraiga En absoluto Es como Como coger Vamos a volver Con Biomutant Pero si lo hubiera dibujado El estudio Polaco De dibujos animados Que salían Los Simpsons Correcto Sabes Que es como Encima mal dibujado Y bueno Y la mecánica Que sale en el gameplay De Fíjate Fíjate como Te puedes enganchar En los pensamientos Ahí como si fuera Un garfio Y ahí como Guau chaval Que novedad Es que Que manovía El amigo Saffer Es el John R. Martin Del sector Sí tío A ver No por el talento Que no es comparable Porque es talento Exactamente Tenía que sacar Un juego ¿No? Me han pagado Microsoft Me han pagado Kickstarter Bueno ya veremos Me viene regular Hoy tengo que ir al dermatolo Luego ya mañana Me pongo Yo creo Que el rollo es Que este señor Para hacer guiones Es muy bueno Sí Pero Para currar Quiero decir No Para currar No a ver Lo que quiero decir Es que el juego Seguramente Si lo juegas Y te empapas Un poco del guion Puede molar Pero como juego Que esto es exactamente El lado opuesto De lo que venía yo a decir Hace un rato Con Returnal Que da igual Lo que pase en el juego A nivel argumental Porque es tan bueno Que lo único que te interesa Es jugar Pues esto es al revés Tienes que aguantar La chapa del juego Que tiene pinta De ser un tostón Para enterarte Del argumento Así de benévolo He sido Un poco benévolo Te lo voy a decir Bastante benévolo Porque das por supuesto Que el guion va a estar A una altura jugable Como Returnal Cosa que no te lo crees No te lo crees Ni tú A una altura jugable De Returnal Hay muy pocos juegos En cualquiera Característica En las que tengan Muy poquitos Sí, pero Bueno, a ver Aureal Dale ¿Qué te parece Esta auténtica basura? Es que Realmente ¿Quiénes están esperando esto? La familia del pavo este El Shaffer Bill Suspenser, tío Jack Black Que lo ha engañado Al pobre Para de contar Jack Black Si le engaña fácil Con pasta Por medio Por lo que veo Sí, con pasta Pero con pasta De hacer Es un plato De bacanela Bolognesa Ya ves Esa tripa Hay que alimentarla Pues mira Yo voy un poco Con lo que dice Frank Left Aquí en el chat Que sale en PSP Yo es que lo he visto Esto Y vamos a ver Yo cuando vi esto Dije vamos a ver Yo podría tragar Porque yo entiendo Que esto también Es un poco gafa Es que me encanta Meterme con el tema Ya vamos a ser claros El Psychonauts El original Era un juego Que estaba graciosete Sin más No lo han querido vender Como si fuera una especie De obra maestra Y es un juego Notable Y punto Y ya está Es un juego Que si no sale nunca Da igual No hubiera cambiado En absoluto La historia de videojuegos Para nada Bien Yo vi esto Y dije vamos a ver Si esto me dice Que es un remake De un juego De Nintendo Ojo eh De Nintendo 64 Que lo está haciendo El estudio Snipe Cook Que es un estudio Checheno Kosovar Que está integrado Por cuatro personas Te diría Bueno lo puedo llegar A comprender Bueno pues no está mal Pero que O sea te lo di verdad Yo soy Phil Spencer Voy aquí a las oficinas De esta gente Veo esto Y le digo Pero tú eres Quien es el drogata Que está Que está Que has hecho Con mi puñetero Dinero Que has hecho Con mi dinero O sea que es esta mierda Se lo diría Así que me imagino Me imagino A Phil Me imagino a Phil Spencer Así dándole Palmaditas En la espalda En plan Oye te está quedando Muy bien Se le cae una lágrima Oye muy bien Y seguir ahí Con el trabajo Odio mi vida Es que A ver Salvando las distancias Es un poco Balanesco El juego este O sea Es un juego Es de otro tiempo De otro tiempo A todos los niveles Efectivamente Mira Si es que además Yo vengo de jugar al Banjo Hace nada Banjo Kazui Banjo Tui Y de verdad te lo digo Es que es daño luz De esto Está claro Año luz de esto De esta cosa Que luego además saldrá Y le darán siete Es que es el típico juego De siete Uy que gracioso Y los personajes Y tal No pero como es del Shafé Y tal Pues destacarán Cualquier locurón Que se haya inventado Este hombre Que es lo que digo Que coño Tiene talento Para darle una profundidad Argumental A las cosas Muy guays Pero el jugable Ya Otro día El jugable se ha quedado Pues eso En Nintendo 64 La primera es Boss Y para de contar No le pidan más Eso me temo Es que además pinta O sea que no es por ser tal Pero es que es más pinta lamentable O sea luego no me extraña Claro luego saldrá Y pasa pues como el Battletoads Juego que dice Pues que si salen bien Y si no salen bien también O sea que eso Ni fun ni fa Es el problema que yo veo Que es carne de Game Pass Sí Dice bueno pues está ahí Pues ya Si eso Por el carne de Game Pass Dice pero si en Game Pass Sale Si está saliendo cosas muy guays Pero es lo que digo yo siempre Que Game Pass Te da la sensación De que Que salga todo directamente En Game Pass Le quita valor Y tal No lo sé No lo sé Ya No sé En fin Lo que sí que sabemos Porque son Ultra recientes Para terminar ya el bloque de actualidad Las nuevas cifras de ventas Que han aparecido El primer trimestre Del año De todas las consolas Switch está En casi 6 millones 5,90 Tama sigan Básicamente Playstation 5 En casi 3 2,85 Y Series X En 1,3 Es decir Eso en la nueva generación Que si sumarlo También lo de PS4 Igual Básicamente Switch está vendiendo Más que el resto De consolas juntas Y evidentemente Habrá gente que diga No el estocaje Hay problemas y tal Que sí es cierto Pero yo creo que el Switch Según que Zonas también cuesta Encontrarla Y que da igual O sea que queda lo mismo O sea es lo que hay Como lo veis Esa a mí me parece Un dominio Insultante Aplastante Como las mejores épocas De Nintendo O sea las cosas como son Aureal ¿Compras el asunto? Sí ¿No? Pues estaba pensando justo En lo que Mencionabais antes Con el Perícaro Que Nintendo Tiene dinero Por un tubo Y no se entiende Según Que prácticas Y lo que mencionas De que Se usa El estocaje Como excusa Para las cifras De PS5 Las de equipos Ni siquiera voy a entrar Yo creo que No iba a haber Mucha diferencia A lo mejor PS5 Si hubiese esto Subía A los 3 millones Y medio O así Pero Switch Se mantendría Incluso en los 6 O más No Seguiría teniendo Esa posición de dominio Y me parece Brutal En cualquier caso A mí me parece Una cosa de escándalo A ver Lazarín Pues Está Intratable De Nintendo Es una cosa Muy loca Con respecto A Series X Ya me han comentado Que hay stock En tiendas Control Nos pone aquí Elite Prince Money Correcto Series X Ya hay stock Disponible En tiendas Cuidado Eso es Es una afirmación Muy peligrosa Y da un poco de miedo Que eso significa Que lo que se ha vendido Fuerte ya Se ha vendido Y ahora Con las pocas consolas Que hay Hay disponibles En las tiendas Que eso me da un poco de miedo Ya digo que Realmente quiero Que salga delante La consola Que se venda Y que tenga usuarios Y que hagan cosas Pero Me da bastante miedo El hecho de que Cada 15 días Veas mensajes En Twitter de Game De Afnac Del corte inglés Diciendo Nos ha llegado Una remesa de consolas Que a lo mejor son 15 Abrimos reservas Y no sé qué De la otra No hace falta Porque Lo poco que se ha vendido Hay consolas Ya en tiendas Da un poco de mal Yo creo que eso pasará O cambiará Cuando llegue Pues los jugazos Que tienen que llegar Está claro Evidentemente No es Psychonauts 2 Pero teóricamente Teóricamente Deberían de ir llegando Yo sobre todo Confío en Bethesda O sea Porque Si me tengo que mojar Por algún estudio De esta gente Por Bethesda Y The Coalition Quizá Porque el resto Vete tú a saber Eso sí The Coalition Va para largo También te digo Eso por un lado Pero yo lo que flipo Es con lo de Switch O sea Switch ahora mismo O sea Está claro que Igual que el año pasado No había nada Este año Hay bastantes cosas Pero pues de ahí A que sea Es que está vendiendo Más que nunca O sea Es que se la están pasando Por la piedra Absolutamente a todos Tienen un momento Que hay gente que dice No es que El momentum este Que dicen los americanos Y tal Pero es que llevan de momentum No sé cuántos años seguido Ya Yo no sé El porcentaje de usuarios Que eso lo hablamos Hace unos meses Sí Mi sobrino Juega a Switch Mucho Juega a Fortnite No juega a otra cosa ¿En Switch? Sí Ajá Entonces O sea Nosotros siempre decimos Joder Venga otro refrito Una ROM de Nintendo 64 Ya pero es que a lo mejor Más de la mitad De los usuarios Que se ha comprado una Switch Este último En los últimos Seis meses Sí Lo están usando para jugar Efectivamente Están jugando a Fortnite Tío Claro Y le da igual que saquen El Mario Kart de Wii U Que es que Pero si Ellos con el Fortnite Ya tienen O sea que Cuidado con eso Tío Es que yo no sé Lógicamente Para jugar a Fortnite Hay opciones Algo más económicas Pero no mucho Y una Switch Pero eso te iba a decir ¿Tú realmente crees que Es que no sé tío Yo entiendo eso Lo que he comentado Y en un porcentaje Lo puedo llegar a O sea Lo di por bueno Pero yo sinceramente Fortnite lo puede jugar En la tablet Y en el móvil Que tiene En este caso Tus padres O tú mismo Y lo puede jugar Exactamente igual Porque la gente Juega con O sea Yo veo a mi sobrino Y le da igual O sea Se maneja más o menos Bien con la tablet No tiene mucho problema Siempre que cuando sea Android Correcto Te quiero decir Que no veo No sé Yo no sé muy bien Por qué O sea Te quiero decir Si Switch está así A donde quiero llegar Es que si Switch está así Ahora mismo Cuando salga Un pepinaco Como un nuevo Mario Odyssey O un nuevo Zelda real Eso puede ser Un Pues Unos problemas Que te cagas Otra vez de estocaje Pero lo digo así A ver Yo creo que Que han vendido Como para Como para que la tenga Ya suficiente gente No creo que suban Mucho más las ventas Tío Porque ya la tiene todo Dios No sé O sea Habrá un pequeño repunte Pero no creo que sea Que sea loco loco Yo creo que sí Sinceramente Y si salen con un nuevo Modelo de De consola Ya ni te cuento O sea Te lo digo así Que ya Ya es otro rollo Compramos hasta nosotros Otra vez Hombre claro Como Es que es así Como hay Dios Así que Así que nada Me parece Me parece muy fuerte el asunto Oye pues oye Hasta aquí la La actualidad Que llevamos ya casi dos horitas Y no hemos empezado Con el solomillo Cuidado Y viene fuerte además Y viene fuerte Bueno Siempre viene fuerte Si está Oreal Si está Oreal por ahí Viene fuerte Hombre Bueno Yo Buena mierda Como el vinagre A ver Vamos a darle un poquito En el programa pasado Estuvimos ahí Profundizando un poquito En el E3 Pero en materia First party Y ahora pues oye Vamos a entrar En materia Third party Compañías Como Capcom Como Square Compañías que por cierto Han confirmado su presencia Lógicamente en el E3 Y luego si Depende como vayamos de tiempo Nos metemos con alguna Que no va a estar Pero que en un principio Ahí también chicha De por medio A ver Vamos a empezar En general Antes de ir Compañía por compañía ¿Cómo lo veis Lazarín? El E3 Desde el punto de vista Global Third party Pues a ver Un poco Un poco descafeinado Por el tema No presencial Y el tema online Bueno ya comentamos aquí Que era un poco Pues que era un poco Eso A ver ahí El monitor Que ves ahí Un directo en 1080 Y luego dices 4K No sé qué O sea que La gente no lo aprecia No tiene idea Pero yo Sospecho que será Potentota la cosa Aunque solo sea Por el arranque De la nueva generación Sí O sea que ya Ahí empezaron a cogerle El rollo Al hardware Y veremos cositas Pero Una pregunta Perdón Que te interrumpa Dale, dale ¿Veis? Que va a haber Bastantes juegos ya Dirigidos Exclusivamente A la nueva generación Porque yo eso No lo veo ni de coña Este año O sea yo creo que va a haber Todavía un montón De juegos intergeneracionales Quitando Sony Yo espero que Ya sea todo Para la nueva generación O sea que Pero en third party Es que ojo Que estamos hablando Os pregunto en third party Ya Que este programa Va a ser party Cuidado Yo creo que A ver Oreal Que va a haber más Pero todavía Todavía va a haber Intergeneracionales Pero simplemente Por el tema De la base de usuarios Que todavía no Está muy lejos De ser lo suficiente Como para hacer Los rentables Con desarrollos Pero sí que va a haber más Sí que va a haber más Y sobre todo Tengamos en cuenta Que van a ser anuncios Para De cara A un año O dos años O más Así que Esos de los que Permitirán mojarse más O sea Tú Por lo que veo Ves fumazo Es decir Muchos teasers Ah Nuevo no sé qué Pero 2023 No Habrá un poquito De todo Pero Sí que Juegos inminentes Los mínimos Salvo Títulos que ya estén Más o menos anunciados Va a haber mucho 2023 Y similares Sí Yo lo veo Más o menos Más o menos igual Y yo veo mucho Desde luego Es que No te puedes Yo creo No puedes renunciar Así como así A un parque Entre One Y Playstation 4 Estamos hablando De ciento y pico millones De máquinas Que son muchos millones Pueden hacer La jugada Del Villas De decir Sí, sí Nueva generación Y cuando luego Vean cómo está El panorama Del parque de consolas No, no, no Venga Intergeneracional Sí, sí Ya está Arreglado Mirad Mirad cómo se ve En Playstation 5 Que le cuesta la consola Y todo Y luego Oye, que vamos a contratar A 400 personas Para que nos hagan Una versión de Play 4 De esto Porque si no Como sea Yo lo veo Yo lo veo claramente así Pero bueno Pues ahí Vamos a empezar ya Compañía por compañía Que vamos a ir a 5 A ver si me la sé De memoria Que como si un poquito Retraso lo mismo Ni me sale En principio serían Capcom Square Ubi Take 2 Y por supuesto Electronic Arts Bien, ¿no? Impresionante Y sin leerlo Ni nada Madre mía En fin Yo he metido alguna mierda Y bueno Da igual Me parece correcto Y en un principio Vamos a hacer un top 3 Simplemente Primero Con lo que pensamos Que puede ocurrir De verdad Y luego Con evidentemente Un top 3 Con lo que nos gustaría Título personal Para los que nos estéis escuchando Control acaba de poner Una pantalla En el vídeo que pone Se vienen 4 horas de programa Correcto Que sí Que sí Yo creo que no Yo me mantengo En las dos y pico Tres Pero no sé Yo soy muy malo A ver Si cogemos Cada uno de los juegos De cada compañía Que son unos cuantos Y simplemente los mencionamos Y decimos Este Porque me gusta Ya se pasamos a siguiente Eso no va a pasar Eso no va a pasar No va a pasar Da igual Que por cierto Nos están metiendo ahí Cizaña por chat Que qué pasa con Konami Es verdad Que no lo hemos metido Depende de la hora Eso lo Yo luego Con Konami hay que ir O sea Yo lo siento Luego nos inventamos Yo lo siento por Lo siento por Qué horror Sí En fin Encontrar un día de esto Nos deja en automático Ese pire Que nos den por el culo Yo lo haría Si es que yo lo haría Yo el primero A ver Orden Primero Se me da lo mismo Ya lo hago Primero Lazarín Luego Oreal Y luego yo Y ya está A tomar por el culo Esto Pues arranco Con Capcom Hacemos Capcom todos Venga Pues esto es lo que Yo creo Real Que tiene Sí Que tiene Todas las Toda la La pinta De llegar He puesto Por aquí Lo primero Resident Evil 4 Remake 4 Remake He estado a punto A punto de ponerlo Pero he dicho Como salió lo de VR Digo lo mismo o no tal Pero yo creo Yo creo que va a haber un 4 Remake También independientemente Sí, hombre Yo creo que sí Es que Resident Evil Está ahí Resurgiendo O sea Se acabaron Los tiempos De hacer Revelations Episódico Y no sé qué No, no Entonces ya gana a tope O sea Resident Evil Ya a muerte Y a tope con todo Así que ¿Por qué no? Imagínate Pues eso Lo que hemos hablado Un 7, un 8 En primera persona Con toda la Todo el rollo este De Ay A rezar No sé qué Esa gente Ahí de Yo qué sé De Badajoz Que están ahí Arando Y te atacan El acento Era del mismo Sí, sí Del mismo Bueno, sí De Badajoz Pero de ahí De Perú Era un poco Era una combinación Que además O sea, fíjate Si son O sea, tío Que tenían los uniformes De la Policía Nacional Yo creo que era O algo así Que tío Que habían hecho Los mismos uniformes Y es como No, no No nos hemos Inspirado en España ¿Qué dices? Por favor ¿Por qué pensáis eso? No En fin Así que yo lo veo Lo veo bastante probable Cuidado que lo pongo en Probable No deseable Lo sé Correcto Bien, bien Yo no sé Con el Vilas tan reciente Lo vería un poco Poco pronto Yo compro igual Bueno, a ver Lógicamente es un poco pronto Para la gente que no lo conoce Yo también lo deseo Todo lo que lo han jugado O sea, todos los que han jugado Resident Evil 4 y tal Van ahí de cabeza Seguro Sí, además yo lo veo Yo, vamos Estoy convencido De que va a salir Un remake del 4 Lo que no sé Si con el tema de VR Lo que dice Aureal Que a lo mejor Demasiado pronto Pero bueno Podría ser Yo estaba Estaba poniendo control Todas las frases De los De los campesinos Yo no me acuerdo Yo siempre creía que era En vez de vivir Es morir Es morir Es vivir Pero no me acuerdo Mira que le jugué Veíces No, yo juraría Que era morir Es vivir, ¿no? No sé Según control Si hombre Porque te quieren matar Pues morir Es vivir, ¿no? Si no, no tiene sentido Puede ser Dice sí Control también es como nosotros Que la gente se debe pensar Que es inteligente No, también Y un domingo a estas horas Ya no funcionas No funcionas O sea, me tenéis que dar a mí Un viernes por la tarde Los chistes que hago Domingo a estas horas El único que funciona Es nuestro querido Donkey Kong Con 200 cervezas Que ya no sé Ni siente ni padece Entonces funciona De forma automática Correcto Y ya está Desde esto lo llevo Más jodido Pero bueno A ver El número 3 Número 2 Venga Pues aquí lógicamente He metido Pragmata Vamos a ver si Vemos un poquito más Del rollo La cuestión es que Yo ya me he metido Tanto hoy Optimista, ¿eh? Optimista Sí, tío Pero yo hoy Me he metido tanto Dentro del universo De Returnal Que a mí me pones ya Un astronauta Y se me ponen los pelos de punta Ya estoy ahí O sea, ya estoy ahí O sea, lo que al principio Me parecía Lo que hemos dicho Mass Effect Andrógina Y que no me atraía En absoluto Yo ya me he convertido A soy Mi dios Es el N Y mi religión Es la que proclama Housemark Pero el Pragmata Yo creo que va a ser En el 2027 2028 O lo que quiera A ver, lo que pasa Es que el trailer este Podría ser Podría ser El Tetris Era un rato Una chica Una venga tal El astronauta En Times Square No sé dónde Cojones estaban Y venga Y como ves esto O sea, yo directamente Veo como Dos marcadores Aparecer De Tetris Y hacer Plong Y que el otro pase de fondo Que no tenga nada que ver Y tú juegas al Tetris Y ya está Pero bueno Yo quiero ver Quiero ver algo de esto Me mola bastante Porque por lo menos Es distinto A menos para él Parece que es muy distinto A cualquier cosa Sí A ver Que es lo que digo Que retorna Las cuatro o cinco primeras horas Dice Pero qué mierda Me estás contando No me entero de nada Y luego Ahí Vinculas ahí Con Ahí Sí, sí, sí Así que yo Pues es un astronauta Un no sé qué Esto, lo otro Lo que tú quieras Me lo trago Venga, pate Muy bien Y voy a terminar Con algo que Lógicamente Esto está un poco En el wish list También Pero Pero vale Voy a mencionarlo Porque también se ha rumoreado mucho Y es probable que aparezca Dragon's Dogma 2 Que es un juego que Yo tengo la sensación De que pasó un poco ahí Sin pena ni gloria Correcto Y la primera vez que lo probé Fue en Switch Que le cuesta un poco Qué huevos tienes Sí, sí, sí Es un ser un poco raro Soy un personaje Soy un personaje Y ya está Pero tú quieres aquí diversidad Diversidad de opinión Diversidad funcional Diversidad funcional también A mí este juego Que conste que he jugado poco Por lo que sea No me lo había acabado Madre mía Sorpresón Por lo que sea Cuidado que para los que Para los que se hayan unido ahora O no se han dado cuenta Me he acabado el Returnal hoy Cuidado Apuntaos esa En fin Entonces vas a estar con eso Como con el platino Como con el platino De Neo Correcto Efectivamente 27 programas Hay dos Yes Pues eso Dragon's Dog Man Habré jugado Fácil 8 o 10 horas Y me ha parecido Joder Un RPG Muy guay O sea Es un poco No sé cómo decirlo Es que es un RPG Un poco Un poco americano Pero con sus Cositas de Japo A mí me ha parecido guay Era muy particular Sí Era un poco particular Pero Pero Además tenía Tenía opciones también De juego cooperativo O sea Si es que son No tengo ni idea Fíjate lo que tengo Pero O sea Para ser un Un action RPG Sí, sí, sí Lo tienes seguro Para ser un action RPG De aquel tiempo Era una cosa muy loca Que le metieran esa Esa opción O sea Tiene Tiene muchas cosas Y muchas cosas buenas Me jode Que no haya trascendido tanto Pero la gente que lo conoce Lo tiene ahí en mucha estima Y yo creo que Es un buen candidato Para una segunda partida Un elfo que conocemos Debe estar ahí Soltándola Sí, ¿verdad? Sí Correcto Que no le pega mucho Porque es demasiado americano Para sus gustos No, pero le encanta A él le encanta esa mierda Sí, sí, sí Le encanta Así que hasta aquí El top Cuento Mis deseos Más íntimos Sí, lo hacemos Sobre Capcom Lo hacemos entero Sí, cada compañía Perfecto Pues aquí nos vamos a Street Fighter VI Directamente Sí Hay un título En la saga A modo de disculpa Por la basura Que hicieron con el 5 Que, o sea Que no nos acordamos Que es que ya no nos acordamos Pero este juego salió Roto Inacabado A ver Que nos estamos metiendo Nos estamos metiendo Con Nintendo Por lo de Pelícaro este Pero es que en este juego Para jugar con Guile Había que pagar Señora O sea Este juego No tenía a Guile Jugable Ni modo historia Ni modo arcade Ni modo arcade Ya, ya O sea No tenía modo historia Porque era un juego Muy enfocado Al juego online Tal Vale, bueno Guile Guile lo pagas O sea Es un poco más Y te dice Ryu y Ken Hay que pagar el DLC Esto es Street Fighter Pero para jugar con Ryu Y con Ken Hay que pagar el DLC Aparte del juego Entonces A ver Que hay gente Que me ha discutido El rollo de Juego de los juegos de lucha Estos que ahora están sacando Todos y son pas Y personajes Y no sé qué En vez de sacar un juego nuevo Para la gente que está metida en el rollo Es perfecto Es que con Tekken 7 Se hizo bien Se hizo muy bien Ha habido Pues eso Pases de temporadas Con los personajes Con equilibrio En la jugabilidad Este juego Salió ya Que no estaba entero A Tekken 7 Estaba entero Y le han ido metiendo cosas Este ni siquiera estaba entero Así que Te he hecho ya Te he hecho ya alguna vez Para que te quedes tranquilo O no Le dijeron Que se fuera a su casa O sea que ha habido Por lo menos consecuencias Que no digo que me alegre Cuidado Pero que por lo menos dijeron Oye sí Pues a tu casita Tarda un tiempo Pero yo creo que Tuvo bastante que ver El asunto este Yo creo Y aún así O sea aún así Tal y como está el juego ahora Con los extras Que te quieras comprar Porque La mitad de los personajes Son de pago Bueno Algo menos Lo instalé el otro día En la Play 5 Para probar los tiempos De carga y tal Y No 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 Es que no En 10 minutos Efectivamente Jueve un rato Y además Yo creo que lo comenté Al principio de cada combate Contra cada personaje Había una pantalla En plan banner De publicidad En plan Cómprate el Season Pass Y te damos no sé qué Al principio De todos Y cada uno De los combates O sea Dos segundos De una pantalla Que te vende la moto Era como O sea ¿Qué habéis hecho Con State Fighter? ¿Qué invasivo y qué asco? ¿Qué negra es esta? O sea Hazmelo en el primer combate Ya está No me lo hagas La puta brasa Todo el juego Antes de cada combate Yo no admito Ni el primer combate No, no O sea Yo jugaba Y cada vez que salía Decía No me lo creo O sea No puede ser Y dos segundos ahí De Pues nada Tío O sea Es ridículo Así que Pero por favor Que la cosa cambie Y que saquen otro juego Y ya te digo El sistema de Tekken Me parece perfecto Que luego siempre está el que dice Yo me espero a que salga completo Y lo compro por 20 euros Muy bien Vas a jugar 10 minutos No tienes ni idea De lo que va el juego Y te la suda O sea Vas a cogerlo Vas a meter en la estantería Y no vas a jugar en la vida Así que nada Yo voto ahí Por un State Fighter V Rollo Tekken Muy bien Venga Que he tardado poquito No me pasa nada Venga va Te caracterizas por eso Básicamente Sí Pues soy un pesado De los huevos En fin Seguimos con Final Fight Remake Por ejemplo Que yo creo que también Lo hemos comentado En algún momento Sí Las imágenes que he elegido Han sido el de Game Boy Advance Porque me pareció una locura Lo que hicieron Es que era una Era una bajada Lo de Advance Correcto Era muy guay Pues 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 eso Que molaría Ahora que Streets of Rage Lo ha petado Que la gente ha pedido Scott Pilgrim Que la lucha está de moda Hombre Las Tortugas Ninja Las Tortugas Ninja Están ahí al llegar Asterix Pegando muy fuerte también Pegando fuerte Con su perro Y Defix Y con una Suracentorix Que decía Que no me sabía Ningún nombre Te la acabas de inventar El no sé No, no, no Te la acabas de inventar No sé qué Voy Que gilipollas Pues eso Que es el Es el momento De Final Fight Remake Aunque Tenemos ahí Recuerdo de Final Fight Revenge De Saturn Y mierdas similares Ay Dios Pero es la de lucha Cuidado Sí, sí Ese era uno contra uno Y luego está el Streetwise Que eso Madre mía No sé cuál era peor de los dos Bueno, sí Solo había un juego En aquella generación Que lo supo hacer O sea, que el género Hacia donde iba el género Era ahí Que era el Urban Rain De Namco Sí Que estaba muy bien Estaba muy bien Pero a otro nivel También te digo Sí, a ver No era un Final Fight Era otra cosa Pero para ser lo que era Que era un juego De dar hostias Como panes Por las calles Ya está Estaba muy guay Muy guay Muy bien Se me está haciendo eterno Sí, sí A mí también Se me está haciendo eterno A mí Venga va Acabamos con Capcom Versus SNK3 Sabía que le ibas Hombre Iba a caer como ellos Hombre, por supuesto Esto para mí Sigue siendo En 2D En 2D espero, ¿no? Hombre, por supuesto Pero gráficos 2D No te digo Sí, sí, sí Gráficos 2D Estaría muy guay O sea, por mí Se pueden ahorrar Hasta los fondos Aquellos que le metieron Al 2 De Naomi Ahí De los coches Saltando por las dunas Todo 2D Y ya está Sí, yo también compro Pero sobre todo Personajes 2D Fundamental para mí Sí Pero a ver Que pueden estar Menos pixelados Que en el Capcom Versus SNK2 Que no nos importa Que tengan un poco De resolución A ver, también te digo Como el HD Básicamente Sería lo ideal Que si en vez Del 2D O el 3D Me hacen Una imitación Al anime Como la de Guilty Gear Strive También Me corto una pierna Y la vendo ahí En la charcutería Para comprarme el juego Si hace falta O sea, me imagino esto Con 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 el motor gráfico Guilty Gear Strive Y no duermo O sea, me quedo ahí En la cama así Ahí Me da un chungo Así que nada Queremos un Capcom Versus SNK2 Es que A ver Me da la cosa Otra cosa no Pero de juego de lucha Me cago en todo Muy bien, hombre Ya estaría Sentando cátedra Joder Qué rapidez A ver Sí, ¿verdad? Sí Han salido canas, tío Ahí Esas que me da igual Me la suda Yo sufro un poco Por control Que debe estar de nosotros Hasta el nabo Pero bueno Que se joda Tampoco A ver Aureal Dale Pues a ver Yo pensando Un poquito en control Y para que esto No se eternizase demasiado Pero tú ¿Para qué vas a pensar En control, tío? He integrado Los tres En una única lista Una coña Eso lo has hecho Porque eres un vago Y ya está No, exactamente Lo he hecho Porque no especificaste Que eran tres de cada Madre mía, tío Esa es la Qué excusa tan mala Si hasta Lázaro Que es medio retrasado Lo ha hecho perfecto En fin Bueno, que sí Si sabía que ibas a hacer Alguna mierda de las tías Así que no pasa nada A ver Mira, mejor Economizamos Voy a hacer lo mismo Voy a quitar cosas No A tomar por culo No A ver, Aureal ¿Has hecho tres, cuatro, cinco, uno? ¿Qué has hecho? Es por saber No es por otra cosa No Has hecho lo que te ha salido del nabo Pero dentro de lo que te ha salido del nabo ¿Qué has hecho exactamente? Pues a ver He hecho tres Pero quizás sean 27 Con tus constantes interrupciones Como prefieras Para todos Oye, espera Antes de seguir Hablando de juegos de lucha y tal Tengo aquí Que lo veáis Que parece que está metido ahí de broma Un moñeco Es que no Esto de los espejos Ahí veis a Kuma Es a Kuma pequeñico Está en una mesa Que tengo ahí Es un Bueno, es un pixel pal Es a Kuma Lo he dejado en la mesa Para hacer bonito Y se ha quedado casi al nivel De la pantalla Que parece Que lo he metido Es una mosca Es una mosca La típica Sí, sí, sí Telecinco Pues sí Es a Kuma Es a Kuma Que está ahí Que lo he puesto ahí Y está súper quemado de color Digo, a ver si Como lo que va a durar el podcast Van a ser 800 horas Se va apagando un poco la pila Ahí Se va acabando Y se ve un poco mejor Pero Ya estaría Muy bien Te creías que había terminado Menudo Madre mía Qué tío más pesado, macho Madre mía Madre mía A ver ¿Vas a los pies a Lázaro o no? Solo me las das a mí, ¿no? No, no Tengo aquí para todo Incluyendo Nada das golem, ¿no? Hombre Superfan Empieza Empieza con uno que venga Para dar por culo un poquito Dead Rising Joder ¿Esto lo metes en Wish? En Wish No lo veo muy probable Es más Wish que otra cosa Creo que estaría Le cerraron el chiringuito A los que hacían Sí, pero la licencia La mantienen Y de hecho Si es algo beneficioso Que la propia Capcom Se encargase En lugar de Capcom En Vancouver Ya sabemos Lo que hizo con ella O sea que estaría bien Que se pusieran Un poquito las pilas Y dedicarse en recursos A una nueva entrega Sobre todo Con los buenos resultados Que le están dando Los zombies De Resident Evil Igualito No sé Creo que podrían hacer algo chulo A ver Yo sigo defendiendo Dead Rising 1 A partir de ahí La serie Para abajo Escoria tras escoria A menos de mi punto de vista Y claro Hasta que le chaparon El estudio Bien hecho Yo también Estoy ahí Un vehículo Catapulta de zombies Sí Los metieron ya en el 3 Hostia Que iba lanzando Sí, sí Yo no estaba mal Pero que no Pero bueno Que si le meten pasta Algo que no va a suceder Pues podría estar bien Pero vamos Que se te está yendo Un poco la pelota real Pero vamos Que no pasa nada A ver Continúa Este sí que lo veo Muy probable A ver Y creo que Ya va siendo hora De un nuevo Devil May Cry O Devil May Cry 6 Ya va siendo hora Dice Pero si salió Antes de ayer el 5 Que yo compro Salió hace dos años El de Play 5 Salió hace dos días Pero el original No, hombre Muy bien O sea No, no Yo compro Todo lo que sea Devil May Cry Compro absolutamente Claro Y teniendo en cuenta Que sería Todo más Sí Sería un anuncio Para medio o largo plazo Creo que ya es el momento De ver Qué quieren hacer Con la saga Y qué dirección Quieren que tome A partir de ahora Por cómo dejaron El final del quinto Y resolver Todos los cabos sueltos Que tuvieran Sí, sí A mí me pareció Un juego agarral Escandaloso Y de hecho Me parece De los juegos Con mejores gráficos De esa generación Con diferencia Aquí ya se vio Que Ya le habían cogido El punto Al Engine Y era increíble Lo que hicieron con él Lo de las caras Era una cosa Muy loca En este juego Sí, sí Tú le Por cierto Aureal Tú le meterías Otra vez Múltiples personajes En plan Cinco Alternados O A piñón O Mejor aún Yendo O sea Que pudieras cambiar De personaje En el acto Todo el rato Es que eso No me convence mucho O sea Los personajes Si son Cada uno Compartimentado Y con fases independientes Pues vale Pero lo de cambiar En el acto No No es que No me acuerdo Que juego reciente Tenía esas mecánicas Y al final Siempre estaba Con el mismo personaje Y no Los hack and slash De vez en cuando se dan Pero sí Yo termino Yo Yo si quieras Que tenga la verdad Yo prefería jugar Todo el rato Con Dante Y ya está También es verdad También es verdad Porque era El juego Era El más potente De todos En aspecto Literal y figurado Correcto Muy bien Y a ver Número uno O el Número uno Es Es un Un deseo Con parte de posibilidad Porque sería La progresión lógica De la saga Si siguen haciendo remakes El remake De Code Verónica Es que eso Cuidado Que por cierto Joder Vi Yo creo que No sé si lo ha metido Si es que lo ha metido Claro Es que yo vi un vídeo Ahora lo digo Ahora lo meterá Ahí control Cuando hable yo Cuidado Al remake Este que están haciendo No sé quién Coño Unos fans Que madre mía Ahora lo pondré A mí me estoy pareciendo De los mejores Resident Evil De Code Verónica Sinceramente No Y además Que tendrían Una ventaja Porque Entre comillas Podrían tirar Con Con los mismos Compartir Los assets Que usaron En el remake Del 2 Por lo menos Con la misma Modelo Con la misma Actriz Y partir De ahí Aunque luego Capcom hace Lo que le da la gana Y cambian De actriz Y de eso Como han hecho Con el Vilas Pero yo creo Que sería El siguiente paso Lo más lógico En la lista De remakes Sí, yo creo que Yo creo que caerá Pero bueno Todo esto ya se ha acabado ¿No? Sí Ya toma por culo Muy bien Y ya estaría Yo prometo Prometo ser más Más breve En los próximos A mí me la suda La zarina A mí como se tira Media hora Es lo que hay A ver Top 3 real Primero Yo creo que está Bastante claro Monster Hunter Nuevo Para Entiendo Para PC O Play 5 One Series X Y demás Es decir Aparte de Rise Lo está petando la serie Lo ha petado World Lo ha petado Iceborne Lo de Rise Es escandaloso De hecho La propia Capcom Ha reconocido Que no esperaban Un éxito Tan grande Cosa que no entiendo Muy bien Que no lo esperaran O sea Switch lo está petando El juego es muy bueno Monster Hunter Es que no sé tío O sea Black Oye en botella Sí, sí Te vas a hinchar a vender Punto Que lo que está Que lo que está pasando Eso por un lado Entonces yo creo que Ha pasado tiempo Más que suficiente Como para que sigan A ir Con la saga Y yo creo que el año Que viene máximo En dos años Tenemos otro Otro Monster Hunter Un World 2 ¿No? Por ejemplo Sí, algo de esos Efectivamente En esa misma línea Porque además lo ha petado Es que es un juego muy bonito Que se llame Universe Ya, ¿eh? The World Universe Aunque lo curan un poquito Ya estaría A ver Eso por un lado Por otro Street Fighter 6 Como bien ha dicho Lazarin Yo lo veo Claro O sea De hecho yo creo que El L5 Lo están estirando De hecho a mí me suena Que se llegó a filtrar Hace bastante tiempo Que querían hacer el 6 Pero por querer hacerlo bien Venga Vamos a seguir estirando El 5 Y que tiraron Con algún Season Pass O algún DLC O algo así Del 5 En vez del 6 Eso es Para tener presencia Yo creo que En tema eSports Seguir estando ahí Más o menos En la historia Es cierto que Desde que salió Ahora Ha mejorado mucho Pero claro Tampoco difícil Porque como salió Es que era un escándalo Era bastante lamentable Y yo creo que el 6 Pero es que además Este yo le veo Que si no sale A finales de este año Yo creo que sale A principios del que viene En plan marzo Del que viene Como tarde Es lo que yo Lo que se filtró Aquel documento Que se filtró Hace unos meses Hablaban de Tercer trimestre De 2022 Creo Creo recordar Puede ser Yo le veo un poco Bueno sí Con la base En septiembre Dentro de un año Prácticamente En septiembre Del año que viene Año y pico No sé Yo incluso Lo espero un poco antes O sea no me extrañaría Que saliera incluso Un pelín antes Yo creo que Para ellos es prioritario Por el tema eSports Sí claro La lucha ya decente Y bien Pero bueno Ya veremos Prefiero que también te digo Antes de sacar cualquier mierda Que lo saquen bien Y luego en el número uno Yo creo que está cantado Un Resident Evil Para Switch No sé si será Un Revelations nuevo No sé si será un remake De Beteto saber qué Una adaptación De lo que sea Pero yo creo que Capcom Va a seguir los pasos Que ha hecho con Monster Hunter O sea Switch Lo está petando A poco que Aunque no sea Un tipo de juego Muy muy de Switch O muy muy Nintendo Estamos hablando De un parque de máquinas Brutal Entonces a poco Que saquen un Yo creo que un Revelations Algo así le pega Un juego de ese estilo Más peliculero Y ya está Así que Y además este Yo le espero Que además hubo un rumor Lo mismo O finales de este año O principio del que viene Y si está con la nueva Switch Pro Pues fíjate tú Para los Hardcore Que ni pintado Eso en cuanto a Realismo Va a ser Resident Evil 8 Cloud Edition Vas a comer un cagaete ahí De los buenos No Esto va a ser real Pero de verdad Eso es juega la nube Para ellos A ver Top 3 deseo Resident Evil Code de Verónica Como ha dicho el remake Evidentemente Como ha hecho Aureal Pues que además Hace poco vi un remake Que están haciendo Pues eso Unos fans No sé qué Y ojo de macho Es que dije Que lo tienen que hacer Ya Además es que yo creo Que van a caer Toda la saga O sea Capcom está en el camino De hacer remake De todo Y yo también He metido este Por no repetirme Y no poner El remake Del remake Porque eso Vamos Es el juego que más espero Pero vamos Yo creo que el Code Verónica Caerá Incluso Resident Evil 0 También Porque además tiene mucho margen De mejora A ver En el número 2 Yo creo que va siendo Hora de que caiga Un nuevo Mega Man Actualizado De estilo Para que tengas una idea O os hagáis una idea Tipo Ratchet & Clank Es decir En esa dinámica Al estilo Capcom 3D Le pega bastante Bastante más Que la mascota asquerosa Esa Que claro Otra cosa no Pero joder Mega Man es un personaje Que tiene un carisma Que te cagas Y lo que es La transición a las 3D Como que no Pero yo creo que va siendo Hora de hacer algo De ese estilo Además con el motor gráfico Que tiene Capcom Con el Re-Engine A ver si le meten Como decirlo Gráficos Tipo Mega Man O sea Con color inchis Más o menos Mangani metal Pueden hacer una auténtica salvajada Pero no va a la realidad ¿Cómo eran los El que era El personaje El Tron Bon Ese La chica Aquella Era el Mega Man Legends De Play De Play 1 Sacaron Sacaron dos Y luego otro De la tía La chica esta Mis Adventures of Tron Bon ¿No? Algo así Estaba muy muy bien Si es que eso En Play 1 Molaba mucho Estaba muy bien hecho Yo creo que ya va siendo hora Sinceramente De recuperar el personaje Y se podrían ir a vender ¿A poco que lo hicieran medio bien? Que Capcom últimamente Yo creo que Esta que se sale Yo creo que le pega bastante Ese tipo de juego O sea Es que yo lo veo Tú me pones El Ratchet & Clank Y me pones a Mega Man Y me lo vendes O sea Yo lo veo Yo lo veo Además con el estilo Suyo de los gestos Que lo mantengan un poco Es que eso sería Que ir ganando habilidad Sería cuidado Sería tremendo Si le meten ya Componente tipo Metroid Entre comillas En 3D O sea Si ganas este poder Te puedes ir a otro lado Y tal Sería ya tremendo Pero bueno Y en el número 1 Verás Me da lo mismo O un Onimusha O un Dino Crisis Me la suda O sea Que elijar ellos Me la bufa Uno de los dos Si se los dos mejor todavía Lógicamente Pero yo vamos Mataría por un nuevo Onimusha Un nuevo Dino Crisis Que además Sinceramente Con lo que está haciendo Resident Yo creo que le pega bastante Los dos O sea Más Dino Crisis En ese sentido Que además Te podrías cagar de miedo Si lo hacen bien Con bichos Dino Que con el Onimusha Podrían seguir un poquito La estela De De Gozo Tsushima No a una cosa A esa escala Pero que Que vengan Que si que hay espacio Para ese tipo De De Ambientación Yo creo que Que con Nio Tipo Nio Sushima Cuidado Yo lo veo Lo veo guay Pero para dentro De un tiempo Además Nio Se supone que no va a haber Una tercera parte Con lo cual Tienes ya el hueco ahí Pero no sé No sé yo Yo lo veo Tengo la sensación De que Es que Es un poco peregrino Todo el tema De los dinosaurios Y salió a la sombra De lo que salió Que si lo hiciera El mismo tío Que lo ha hecho Le pasaría lo mismo Que al de Shenmue O sea Que no ha jugado En la vida Nada más Y va a hacer una cosa ahí Que tiene sentido Hace Veinte años Capcom se lo da Joder Capcom Mira lo que está haciendo Si es que prácticamente Todo lo que hace Últimamente lo hace bien O sea Con alguna excepción Lo hace bien Yo confío A ver Square Aquí hay también Bastante chicha Lazarín Top 3 Real Vamos allá Square Pues a ver Lógicamente Así de lo que más espero Es que no hay mucha opción Pero real Lógicamente Ah Vas a hacer la trampa Tipo esto ¿Qué coño vas a hacer? No 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 He puesto lo real Y lo que quiero Que salga Pero quiero decir Que lo que va a salir Es que no hay mucha opción O sea Hasta el Final Fantasy XVI Lógicamente Que Que a mí Bueno Es que a mí el rollo El rollo de De la mística japonesa De Final Fantasy VII Y el VIII Bueno Bien Para mí como Como occidental Me atrae Pero Desde Dark Souls Y tal A los japoneses Les ha dado por las armaduras medievales Y el rollo este Occidental Que no A mí no me Llama la atención Pero es lo que hay Sí Es como a mí lo este A mí el western me la suda Pues es eso No me gusta la mierda Un caballero ahí Con su armadura Y tal Que tostón O sea Ratchet and Clank Sabes Es que no No me entra Pero bueno Ya veremos Que tal está la cosa También tengo que decir Que no he jugado al XV O sea que Tengo ahí Tengo deberes todavía Y Bueno Ya veremos en que Queda todo esto El rollo Claro Claro Es la que además Regalaron con Playstation 5 Con lo cual Aprovecho El rollo con los final Pues lógicamente Que el argumento Te enganche y te mole Y ya está Pero a mí de primeras Así A nivel estético No No me gusta Ya veremos O sea A nivel jugable Como se ve en el vídeo Parece un Devil May Cry Directamente Con lo cual Bien Ahí bien Pero bueno En fin A mí mientras mantenga El sistema de combate Más o menos Del 7 remake Ya estaría A mí me gustaría Que fuera un poco más Cuidado con lo que voy a decir Manny es replicante Me gusta el del 7 El Final 7 O sea que sea un poco más exigente Al nivel de control Me vale también O sea que sea un poco más Juego de lucha Que juego de rol Pero bueno Una cosa un poco Dicen por aquí Que da igual Si no te lo sacabas Pues también Pues también Es verdad Pero lo que me iba a divertir La primera media hora de juego ¿Qué? Ahí luchando con el tutorial Ahí que con este Le das hostias verticales Eso Una maravilla Y ya está A ver Seguimos En el 2 En el 2 Se ha metido a Forspoken Que tiene un nombre ahí O sea yo me imagino A los chavales Yendo al game Y diciendo Tienes el Forspoken Dame un Forspoken De esos Pokémon El Forspoken Digo lo mismo Es que Returnal Me ha abierto ahí la mente La última vez que hablamos de esto Me parecía un juego Como demasiado rápido Sin sentido Era como ahí Para adelante Mira como vuelo Y planeo Y venga ya Ruedo en el aire Y decía Efectivamente Yo aquí decía Pero que esto Que haces ahí corriendo Ahí por las paredes Y no sé qué Pues después de Returnal Tampoco me parece Tan mala idea Así que Cuidado O sea a nivel de acción Lo veo Lo veo hasta parecido Y a nivel técnico Es una locura Lo de este juego Es una locura Así que ya veremos Yo tengo ganas De ver de qué va Y por último Que esto Esto es muy curioso Porque Luego no jugaré Pero ni una sola partida Ah ni jugar Bueno también te pasa mucho También también Pero o sea Yo Está en mi corazón Yo digo Mira que bonito Pero no Que me pasó Con el Octopath Traveler Que digo Mira que bonito es Pero no he jugado Bueno si la demos Y la jugué Pues estoy hablando Del Project Reangle Strategy Este Que no se sabe Ni cómo se va a llamar Que me parece precioso Me parece una apuesta Increíble Por renovar El género Del RPG clásico Con un apartado visual Que si todo esto Pero te la suda No 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 O sea que esto es como Como decía el profesor de batería Cuando le interesaba algo Así en las pales Decía suerte suerte Pues yo le digo lo mismo a Capcom Digo suerte suerte Que yo apoyo No voy a jugar Pero yo lo voy a recomendar A todos mis familiares Esto porque Tiene una pinta estupenda Pero oye en serio Que me gusta Es muy bonito Ok Y ya está Muy bien Y el wishlist Y el wishlist Vamos a ver A ver Muy loco O sea todo súper loco Antes ya he soltado Un poco ahí la movida Un Final Fantasy 7 Crisis Core Remake Que puede ser Muy guay Tremendo A mi me Ha sido de los pocos Final Fantasy Que me he terminado Junto con el 7 Con eso dices todo Y efectivamente Eso es suficiente Para saber que es muy bueno Porque si no Lo habría dejado A los 20 minutos Como cualquier otro No A veces he jugado más Estaría muy guay Las imágenes de hecho Están hechas Con un emulador Y con un filtro ahí De gráficos Y no sé qué O sea se ve Demasiado bien Para lo que era PSP Pero Pero es un juego Que molaría mucho Recuperarlo Aunque Solo fuera la historia Es que lo de PSP Vaya pedazo de consolones Sí Hablando Hablando tú un poco Sí A ver Yo no sé si es Si destaca PSP Por ser muy buena O Vita Por la mierda que fue Teniendo en cuenta Lo que fue PSP Y lo que significó Es que Que torpes En fin Crisis Core Me lo compro Me Vendo la otra pierna Que me quedaba Después de comprarme No sé qué He dicho antes Y me lo compro Seguimos El SNK Con no sé qué Las cosas Las cosas Bueno Venga va Dale Sorpresa Venga sorpresa Tobal 3 Tío Hablamos de juegos de lucha Hostia que bueno Y de Square Esto en su día O sea era una cosa Loquísima Que era O sea era Era de los juegos de lucha Más complejos Más jodidos Y con más opciones Que se han hecho Hasta hoy O sea A día de hoy Sigue siendo una burrada O sea Las animaciones que tenía Para hacer Play 1 O sea Eso era Este juego iba a 60 Que era Si iba a 60 O sea Era una maravilla Lo que pasa Que era muy puto Era muy muy jodido Y el modo aquel Mazmorra que tenía Era el Bueno O sea Me río yo Demon Soul Dark Soul Demon Hunter Y su prima La del pueblo Esto si que era jodido De verdad Que nos dice Que control Se le notan también Un poco los colores Que alta resolución 60 frames por segundo También es cierto Pero Si era high res Y dos polígonos Hombre Si pero se movían O sea Eran dos polígonos Eran más polígonos Que el primer Virtua Fighter Y se movía mejor Vamos a ver Yo me acuerdo Que este Lo jugabas por emulación En PSP Y aguantaba muy 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 bien Tenía una resolución Si no no Es que es A nivel técnico Es brutal Y ya digo Que tenía además Un sistema como aleatorio De generación de enemigos Que luego si los vencías En las mazmorras Podías jugar con ellos Y a ver Había como la base Del personaje Era un poco común Dependiendo del tipo De luchador De la mierda aleatoria Y esas cosas De un asco Eso siempre hay que flipar Pero bueno Era una jodida maravilla Que nunca Que nunca se ha Se ha dicho lo suficiente Que era Que era una Una obra maestra De la lucha Y por último Vamos con el Final Fantasy Tactics Porque Claro Hombre Ya estaría Ya estaría Hombre Ya está bien Ah mira Nos dice Nos dice Control que de Akira Toriyama No lo vas a decir Si los diseños De los personajes Correcto Eran de Akira Toriyama Que para mí Era el mejor trabajo Que ha hecho Akira Toriyama En su vida A ver Es que es como En la época De Playstation 1 Le dices A un dibujante De manga Que haga personajes Para un juego En 3D Correcto Y dices Claro hombre Y te hago una tortilla Patata también Para que te comas Un pinchito En fin Acabamos con Final Fantasy Tactics Que en una época En la que A mí personalmente Me parece Increíble Jugar a Wasteland 3 Me parece increíble Jugar a XCOM No tiene sentido Que este juego Que es Una obra maestra Del género Esté ahí Muerto Así que por Dios Que lo recuperen Como sea Ya sé que Salió el World of the Lions El de Game of the Advance El de Mobile El de Suprima Tal Y bueno Un remake de verdad No la misma versión De Play 1 Yo tengo esperanzas Pero además Esto A ver No es lo mismo Pero es Muy parecido A los Fire Emblem Que lo petan O sea Es que lo petan Así Sí Pero bueno A ver Ten en cuenta Que los Fire Emblem Son Nintendo La forma de Hacer las cosas De Nintendo El rollo de Nintendo Con lo cual Es igual que si Dices Animal Crossing Lo peta Saca un juego De un simulador De un poblado De animales De mierda Y te lo metes Por el culo Efectivamente Pues eso Así que cuidado Cuidado con eso Así que Hasta ahí Mi cosita Muy bien Está bien A ver Aureal Top 1 Top 1 De 1 Y ya está ¿No? Angullo No Pues mira Aquí tengo Tengo algunos más Pero son Casi todos Los ha mencionado De juegos Que creo que van a ser Evidentes Con Force Poker Me pasa lo mismo No sé muy bien Qué dirección va a tomar Ni qué tipo de juego Va a ser Ni tú ni Capcom Si te sirve de consuelo Sí Ni Capcom ni Square Yo creo que saben Un poco ahí Están a ver Por qué dirección van Y lo mismo Con Final Fantasy 16 Tengo mucha curiosidad Pero le pesa A mi gusto Es una Solo A preferencia personal Le pesa demasiado Las semejanzas Con el 14 Por algo Los hace El mismo director De hecho Yo cuando lo presentaron Decían Anda Una expansión Nueva Van a sacar La verdad es que Un poco Sí Pero bueno A mi Por verlo Desde el lado positivo Otra cosa no Pero están Esta gente Demostrando Que oye Que saben Lo que Lo que Lo que se hace O sea Que es que arreglar Un juego Que era una auténtica Basura Básicamente O sea Que lo rehicieron Desde cero Y lo rehicieron Bastante bien Otra cosa Que a mi Pues como nosotros Los MMORPT La buffen De manera muy fuerte Pero de manera objetiva Es un juego muy bueno Entonces bueno Que a mi no es lo que más me gusta Todo el tema medieval Pues no Me gusta más Por lo que Todo lo que ha hecho Lázaro antes El tema 7 Sobre todo Especialmente Ese tipo de Estética Me gusta más Pero bueno Si está bien el juego Tampoco le hago asco Y es cierto que Hombre Los Final Fantasy Clásicos Los que jugamos Sin su día y tal Aunque a mi ya sabéis Que no me tenía nada de gusto Por el tema aleatorio Pero era muy de ese estilo O sea Muchos eran Más o menos Como mucho steampunk Y muchos de ellos Tema medieval Que es así O sea Es un poco volver a A las raíces Así que Así que eso Pero bueno A ver Continúa Yo también tengo curiosidad Sí Y un anuncio Que creo que es evidente Y muy esperado Final Fantasy 7 7 Remake El episodio 2 O como quieran llamarlo Tengo Mucho interés Por la dirección Que toman Sé que No es del todo Un anuncio Seguro Pero si lo van a hacer De cara Yo que sé Dentro de un año 2 Pues bueno De momento Llenan el vacío Con Intergrade Y nos ponen los dientes largos Con el siguiente episodio Correcto Que quiero ver Si van a seguir Ciñéndose al original O si ya van a ir Totalmente Spoiler Por favor Que hasta el día 11 Que salga La versión Para Play 5 No retomo Y pasamos ya Sí Sí, perdón Aquí ibas a decir algo No, no, no Que sí, que sí Que además de hecho Lo tengo yo también Correcto Pasamos ya Las fantasías La Nunca mejor dicho Las he concentrado En Dos Bueno, miento Tres Por mencionar Una saga Que Que sé que no van a recuperar Que es Deus Ex Después del destrozo Que hicieron con Man Can Divider Después de Destrozo Destrozo yo matizo El final Porque a mí hasta el final Para mí estaba bastante bien No a la altura del anterior Pero es que el anterior Es que era Increíblemente bueno Sí, pero también Lo trocearon mucho Con los DLCs Y vamos que Lo fastidiaron Iban en una dirección Muy buena Pero es lo que le pasa A Square Con los juegos occidentales Que No sé qué Exactamente Que tienen en mente Muy bien Compro eso Y en el apartado De Deseables Muy Muy poco probables Un remake A un remaster De Background Story Venga Y Como lo sabía Lo anterior Eso Ojalá Se te ha ido bastante Sí Y creo que Lo comenté En un programa anterior Que incluso Si tan solo Hiciesen un lavadillo De cara Al original De PS1 Para mí Sería suficiente Porque Cuidado No Este juego Lo ves emulado Con sus filtros Y te sorprende Te sorprende La solidez que tiene Hombre Solidez Solidez Gráfica Precisamente No sé O sea que En su día A ver Era de lo poco Que había En 3D Total En PSX En el género Porque Prácticamente Todos tiraban de gráficos De fondos Pre-renderizados Pero cuidado Ya que estás Tío un remake De verdad Cojones Que cuando salga El dragón ese Desde el principio Y te digas Dios mío No personajes Con muñones Coño Es a lo que me refiero Pero claro Es que ya entramos En el terreno De la imaginación Absoluta Si puedes poner Lo que te salga Del nabo Como te salga Del nabo Pero si haces Siempre lo que te sale Del nabo Pues esto Es que ya Al cuadrado Pues ya me he vuelto Totalmente loco Con el Imposible Que sería Un remake Nueva entrega Reformulación Lo que quisieran De The Soul River Cuidado Madre mía Pero espera Te interrumpo Porque acá Es que me ha llegado Llega en el alma Ya empezamos Bardoyas Bad Grand Story Se meaba En todo Lo de Nintendo 64 Como saben Como saben Ahí dar el 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 nervio Es muy fácil A ver yo Entiendo Yo solo puedo Comprender Si se refiere En Bad Grand Story Se me ha Entiendo 64 Como juego En sí En ese género Pues sí Tampoco es muy difícil Porque en 64 Pues de rol Así Puros Pues es que Te costaba Encontrarlos Ahora Espero que no se refiera Al tema técnico Porque Entonces es que no has jugado A 64 la vida Te lo digo así Claro Yo te he discutido Es que no se puede discutir O sea Nintendo 64 Lo mejor de Nintendo 64 En comparación con lo mejor de PSX En materia gráfica Había años luz O sea No es que hubiera un poco de diferencia Años luz Había Por ejemplo Comparado con cualquier juego de PSX El Ocarina of Time Bueno Bueno Es que No un poco de diferencia Es que hay mucha diferencia O sea Sabías que eran cosas que no se podían hacer en PSX No solo eso Yo tenía amigos de PC Y se compró la Nintendo 64 ¿Por qué? Porque decían Es que esto es una auténtica barbaridad Pues los juegos de Rade Y de Aclaiming Y de Nintendo Su buena época Es que eran auténticas barbaridades técnicas Punto Ya está No hay más discusión Es lo que hay A ver Continúa Ya me queda a gusto Cojones Sí Decía que Un remake de Soul River Aunque fuese saltándose Me he saltado Legacy of Kain Pero bueno Como ya El rol Ya lo hemos tocado Con Background Story Que fuesen directamente A Soul River Que trajesen de vuelta A Raciel Y que hiciesen Vamos Yo creo que es un personaje Que se lo merece O Que luego Como acabó Tanto él como Como Kane Apareciendo en un juego De Tomb Raider Ahí En cameo Cutre Que daba mucha pena O sea que Yo creo que Es necesario Recuperarlo Y bueno Es simplemente Un deseo Que nunca Se va A cristalizar Que maravilla Yo más que Raciel Pondría un DLC Que fuera Masiel Y en vez de sangre Calimocho Ahí Y tragándose Ahí Bueno ya Da igual Correcto Estoy un poco así Porque estoy Estoy filpando Ahí con Con nuestro control Que es una Auténtica ¿Qué le pasa? Tontería De vuelo típico El comentario De PSX De los gráficos Y de 64 Que 320 Por 240 Ya se la Se la ha olvidado Es que como se notan Los que no tenían Nintendo 64 Se notaba Se notaba mucho Pero bueno A ver ¿Qué es lo que Que es lo que Lo que decía Que si lógicamente Pues era un poco Ahí No hay pixel No hay nada Es un puré Pero había cosas Que no se podían hacer Con otras consolas Era imposible Hacerlo con otras consolas La historia está La historia está En lo de siempre Que yo entiendo Que muchos juegos De 64 Que hacían Sobre todo Compañías De medio pelo Eran un poco Batiburrillo Si es que es así Pero tú te cogías Los juegos buenos De Nintendo 64 Y es que había Una diferencia Abismal Y aplastante Con PSX O sea Es que me parece Un poco raro O sea La gente que defiende eso De punto de vista gráfico Es que no No Pero a ver Es lo que Lo que hemos dicho Muchas veces Que en PSX Había Muchos juegos buenos Porque había Muchísimos juegos En general Correcto Nintendo 64 Había muchos menos Con lo cual El porcentaje Juego bueno Era menor Pero eso es otra cosa O sea Una cosa Es como el tema De la música Lógicamente O sea No puedes competir A mí Me siguen gustando Mucho Los juegos De 64 Por el tema Chiptune Porque me gusta Mucho Siempre me han gustado E incluso me gusta Más Que ahora Lo que se hace Ahora O sea No es por comparar Pero claro En Como decirlo De punto de vista Objetivo Pues 64 No podía competir En materia sonora Con un CD Evidentemente Sí pero Pero para ti Para mí Eso no tenía Sí pero la ventaja Que tenía La ventaja Que tenía muchas veces Era el tema De los temas dinámicos La música dinámica Claro Por ejemplo Que eso La gente que no tenía 64 No sabía de lo que era Porque es que es lo que hay Bueno también había Pocos juegos Que lo explotaran Un poco Lo que hablamos De DualSense Y esas cosas Sí Es así Pero bueno En fin Que vamos con Mi lista Que por cierto Me ha pisado bastantes cosas A Oreal Pero bueno Eso es que va bien Que por cierto Si no sé Qué coño has hecho Has dicho cuatro juegos Como un poco ahí No 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 He hecho seis He hecho los seis Pero claro Si no puedo decir una frase Sin que tengas que pisarme Pues No te enteras Claro Correcto Madre mía Sí sí Es como se nota Que solo me metes a ti A ti deja en paz De la salina Hay que joderse En fin A ver Top tres real Final Fantasy Remake 2 Yo creo que eso lo tenemos El episodio 2 Lo tenemos bastante claro Yo creo que va a haber un teaser No un trailer Pero yo creo que va a haber un teaser Es evidente En el número 2 Yo creo sinceramente Que va a haber un Kingdom Hearts Un anuncio de Kingdom Hearts Para Switch Pero Es cuarto de lo mismo O sea Igual que veo claro Lo de Resident Evil En Capcom Con lo de Kingdom Hearts Yo creo que Square Debe estar diciendo Pero que estamos haciendo Que no hacemos un Kingdom Hearts Para Switch Que lo vamos a apretar Lógicamente O sea No sé si va a ser un remake No sé si va a ser Un juego nuevo y tal Pero que va a haber un Kingdom Hearts En Switch Vamos yo lo tengo bastante claro En cuanto a anuncio No digo que vaya a aparecer mañana Pero Yo creo que sí Oye a ti te A ver No recuerdo si lo has dicho ¿A ti te mola el 3? A mí sí A mí también A mí me gusta mucho Y se acabó la lista Somos dos Porque a ese juego Le dan palos inmerecidos Que es increíble A ver Yo te digo Yo Kingdom Hearts Me he hecho El 1 Además es que me hice El 1,5 El 2,5 El 3 Porque es que no me los hice en su día Los analicé Lo típico que lo analizas Llegas un montón Y luego la consola La partida Se va a la mierda Entonces no Se pierde en el tiempo Entonces no tengo que volver a hacer Ya es que la gente Que defiende el 1 A ver El 1 estaba muy bien En su día Lógicamente Pero la parte final del 1 Es un infierno O sea es un puto infierno Es un infierno Además se convierte En una especie de Como de beat em up Casi Un juego de acción Dificilísimo No sé Era un poco así El 2 Para mí es buenísimo O sea para mí Es posiblemente el mejor De la saga Pero pasa es que tiene cosas El 3 Que no tiene Sobre todo la agilidad De los personajes A la hora de moverse Y tal Por no hablar De la barbaridad gráfica Si no Eso Me deja cuadros Que la gente Lo pase por alto Porque Hacían comparativas Con la peli esta De Enredados Por la Rapunzel Y es que era Y era con Unreal Engine Y es que era idéntico Era increíble Lo que había logrado Que a ver Que yo te digo Que hay mundos Que me gustan más Y otros que me gustan menos Lógicamente Pero por ejemplo El de Piratera del Caribea Me parece una auténtica pasada Es así Pero vamos Que tampoco voy a criticar Los anteriores Porque es una saga Que tiene juegos muy buenos Y lo dice alguien Que a mí Disney Me da un Entre ni fun y fa Y un poco de skin Según que Cosas Por así decirlo Pero bueno Lo podemos meter En mi lista de hoy De no he jugado Ni una sola vez Y no creo que lo vaya a hacer Correcto Y esto Otro de tantos Que te pega bastante La verdad Es lo que hay Pero bueno Y oye En el número Que además me sorprende Que no lo hayáis dicho Yo en el número uno Veo claro Dos juegos Veo teaser también Me sorprendería un trailer Pero veo un teaser claro O de Tomb Raider O de Jascos O de los dos Porque Jascos Ya toca Además es una saga Que yo creo Que a esta gente Le gusta bastante Porque más o menos Funciona bien Y no le debe resultar Tan cara de producir Y Tomb Raider Con el tema Del aniversario Y todo eso Yo creo que Evidentemente No le da este año Tiempo a sacar Ni de coña Pero hombre Yo creo que Un pequeño teaser De esos que os gustan Los que te gustan A ti Del logo Tomb Raider 12 Y ya está Salga una coleta Eso en cuanto Es en cuanto A lo real En cuanto al deseo Tercero Imaginaos Sobre todo Tu Aureal Parasite If Al estilo Resident Evil 7 Cuidado Te digo Aureal Porque evidentemente Tú ni con un palo No Pero porque No me apetece Vamos a Juego de terror En primera persona Por programa Estoy hasta los huevos Ya No quiero ver nada Ya de esto No Simplemente Es que no Vamos No me lo jugaría Porque no me apetece No porque me cague O sea Este juego En primera persona Lo veo O sea No sé Correcto De todas maneras También es verdad Que si hay veces Que en algún momento Seguramente lo haya dicho Las mecánicas De Resident Evil El original Se han quedado Antiguas Y tal Las mecánicas De Parasite Más todavía Sí pero yo te digo A ver Te digo un Parasite Actualizado O sea En plan Con perspectiva En primera persona Resident Evil 7 En primera persona Para mí Vale Resident Evil 7 y 8 Te lo compro Estoy jugándolo Pero ya está O sea Ya que todo Todo lo que sea de terror Tiene que ser en primera persona Y con la misma base Y todo Ya está bien No O lo puedes plantear Como el remake del 2 No Así mejor A ver Esta es mi lista Yo hago lo que me da la gana Pues lo hago en crear Pero ya está Coño Vale En tu puta lista Y dices Cual que lo que te salga De las pelotas Pues la mía Lo quiero en primera persona Y ya está Y con más miedo Que vergüenza Pues ella está Y ya estaría Hay que joderse En el número 2 Un nuevo Chrono Trigger Que ya otro que también De la marinera Es que estoy pendiente De la basura Es que el control Está diciendo Todo el puto rato Mierdas En el puto chat De las 64 Y de PSX Que asco De fanboy Esta gentuza Y ahora seguro Que dice algo bueno De Chrono Trigger Y tal Hay que joderse Que por cierto De los mejores RPG Que ya se han hecho Nunca Pero con una diferencia Abismal Y un Chrono Cross También me valdría Prefiero un Chrono Trigger Y en el número 1 Ya lo ha dicho Aureal Y lo he puesto El número 1 Por delante de Chrono Trigger Por el nivel de imposibilidad Por el Chrono Trigger Todavía le veo Algo de posibilidad Soul River Está más muerto Eso Que el propio Rasiel O sea Eso está En el que lo le viva Correcto Pero vamos Me encantaría ver Un Soul River De cualquier manera Me da igual Que sea remake Que sea Yo que sé Nueva Nueva producción Pero quiero ver A Rasiel Tal que ya A ver Que por cierto No tengo que decir antes Pero ya Como estoy disuelto El chiste de Masiel Ya lo has contado ¿En serio? Sí, tío, sí Yo lo has contado Pero lo del Calimocho es nuevo Lo del Calimocho no me suena Esa es novedad Yo lo hago para la gente Que se acaba de conectar Que no lo sigue normalmente Pero esto es un hit de gasolinera De lo de Masiel Pero bueno No me acuerdo De lo que he jugado Esta semana Voy a acordar Del chiste De hace seis meses Con lo cual Tiene que preparar tarjetitas Aquí Como los de AC En stand-up American Aquí Os he contado El de Masiel Y Fider Calimocho Hostia Este no En fin Madre mía A ver Top tres real Se ha sacado amarilla Control No sé a quién A mí A mí Por el chiste Por repetir Después de los 50 cañones Ahí con la campana Es que está haciendo buenas migas Con Bordua Y el El control Este Hay que joder Se llama así Bordoyas 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 Bueno sí Bordoyas Bordoyas Sí Courtois Masiel En fin Joder Este Bueno en fin Control Bueno sí A ver Que quede Que Take-Two ¿No? Sí Real Take-Two Que sabemos que Take-Two abarca Rockstar Correcto Abarca 2K 2K Y no sé qué más Abarcaba alguna cosa más Por ahí Bueno Rollo real Yo me aventuro Lógicamente va a salir GTA V Versión PS5 Series X Vamos a ver Qué incluye Porque ya han dicho Que va a ser Va a tener Cosas nuevas Que va a tener Cosas nuevas Que va a ser Vas a pagarlo Otra vez Que es básicamente Lo que quiere decir Es muy fuerte Yo también lo tengo Es muy fuerte Ya lo digo Tranquilamente Es que muy fuerte Que ojo Que me parece bien Pero estamos hablando De tres generaciones Tres generaciones Es loquísimo Y a ver Es un juego Que está Está muy bien hecho Que le están dando Soporte continuamente Yo he visto a gente En foros y tal Quejarse Pero quiero un GTA 6 ya Pues chico O sea El 5 Tiene mucha tela Tiene un rollo online Súper denso Bueno Yo no tendría prisa Tampoco No sé Yo creo que Que lo está haciendo Muy bien Take 2 A ver Rockstar Lo están haciendo Bien Pues como Lo está haciendo Nintendo con Switch Lo están haciendo bien Porque se están llevando La past Pero es una cosa Es una cosa ya Lo de este juego También Cuidado eh Que hablamos de Animal Crossing Pero lo de GTA Online Es una cosa Esto es una Es una locura Madre Así que Lógicamente A ver que nos Que nos traen Las versiones Para la nueva generación Que me temo Que será Pues eso Pagar 40 euretes Por lo menos Otra vez One more time 40 Yo veo poco eso Pero bueno Hombre Un juego de Hace dos generaciones Remake Por mi remake Estos tienen De sacarte los 80 eurazos Son capaces Yo creo que ni una cosa Ni otra Pero los 59 Una cosa así Si lo veo Si Vaya tela Madre mía Miedo me dais En fin Luego Pues también Suena fuerte Red Dead Redemption Remake Ya A ver que Pero que necesidad Hay de hacer un remake Si pero hay gente Que lo Hay gente que lo pide Y hay por ahí rumores Cuidado Si 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 Que lógicamente A mí me parece Bastante mejor que el 2 Lo digo así de claro Bastante mejor que el 2 A ver yo jugué Bastante más horas Que el 2 Como el cuádruple O sea jugué Muchísimo más Cuidado No me lo acabé Tampoco Me quedé Me quedé En la frontera Con México Que creo que ya estaba Cerca del final Pero no me lo llegué A terminar Es que además me pilló Cuando salió Playstation 4 Lo bueno tuyo es que recordar Los juegos que te acabas Es fácil eh Uno al año Si Ya estaría Mira yo voy a estar explotando Lo del Returnal Ya hasta Hasta que salga Yo que sé La segunda parte Vas a hacer ciclos De Returnal Efectivamente Cada día me voy a levantar Y voy a decir Me acabo el Returnal Si toma Me voy a poner contento En fin Red Dead Redemption 1 Remake Tienes todo hecho en el 2 Ya O sea Cambiar el personaje Y los scripts Ahí de las misiones Los planteas ahí Por el mapa De otra forma Porque todo lo demás Los arbustos Las serpientes Y los jaguares Están hechos ya Correcto Así que lo tienes facilito Y ir a vender A vender Ahí como un loco Y a sacar el online Que era una mierda Cuando salió Pero ahora seguramente Sea muy divertido No lo sé No lo voy a ver No lo voy a probar Muy bien En fin Ya por último Esto es una mezcla Entre Entre deseo Y Que suena Y la flauta Y no sé qué O sea estoy un poco A medio camino Entre GTA 6 Que lo mismo Teniendo el GTA 5 ahí No creo que hagan nada Pero También está ahí El rollo Liberty City Vice City Y tal Remake Está ahí Sonando Fuertesito Un Vice City Remake Yo antes he dicho Que vendía una pierna Por un juego Otra por otro No te digo ya Lo que vendía Por eso es bastante Por un Vice City Remake Lo que estáis viendo Lo que estáis viendo Es el Vice City Con un mod Que en PC Que le da un rollo Loquísimo Que parece otra cosa Totalmente diferente Yo lo vi el otro día Me quedé flipado Estos mods Siempre me hacen Muchas gracias Porque Te lo sacan Cada vez De vez en cuando Sacan vídeos El GTA 5 Más realista Con 800 mods Y los coches Son increíbles Las autopistas Los edificios Pero luego ves Los modelos De los personajes Y ahí no hay mejora posible Ahí ya Mucha testera Pero no Sale del coche Y hace Se viene Se viene abajo Todo En fin Lo que iba a decir Que es bastante impopular Porque el que lo peta Es San Andreas Popularidad Muy por encima De Vice City Sí, tío Y a mí Me gusta bastante más Vice City Pero mucho más O sea Todo ese rollo Corrupción en Miami Ese rollo A ver Que tenemos una edad También Efectivamente Pero incluso Tenemos una edad Como para que nos guste San Andreas Porque el rollo Compton Y raperos Y los chicos del barrio Los chavales No tienen ni idea De lo que es O sea Tampoco te creas tú Que Pero bueno Yo me quedo con Con los 80 Con su música Con Miami Sí, sí, sí Y esto era Lo que Lo que espero A ver Espérate que viene Que viene Nada Esto va a ser muy rápido Wishlist He metido Borderlands 4 Porque le va a gustar Ahí a Aureal ¿Cómo? Pero en el tuyo O sea Te estás Sí Con tu lista ¿No? Sí, sí, sí Claro Te has dicho Borderlands 2 Pero que dices Sí Un 4 Ahí Venga Pero a quién quieres engañar O sea A ti Borderlands No te gusta Que sí Me cago en la leche Dice no 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 te gusta Pero espérate Que la lista Mejora Mejora por el momento Después Es que me lo creo No, pero bueno No, no te lo vas a creer Bueno Este a lo mejor Sí Que es el XCOM 3 Ese sí A mí me gusta XCOM Me gusta el 2 Me quiero un 3 Me gustaba el Rebel Star En su día Me gustaba el Space Crusade Y toda esa mierda Siempre me ha gustado Así que un XCOM 3 Ala Bien Y por último No he dado tiempo a Control Ni a poner el vídeo Muy rapidito Para que luego digáis Control está con sus mierdas Está ahí quejándose Nintendo 64 Control este hoy Qué asco Y por último He metido Battleborn ¿Eh? Os imagináis O sea Sé que no va a existir Una segunda parte Hostia Pero está diciendo en serio Sí Sí me gustó Me gustó Battleborn Y me lo acabé Un par de veces Pero qué dice Sí, sí, sí Eso ahora a mí Era una auténtica basura O sea Hay que decirlo claramente Pues a mí me gustó Yo lo jugué en cooperativo Dos veces Entero Y me lo Eso ya no se puede jugar ¿No? Porque No, no Los servidores Han doblado Han doblado el gorro Afortunadamente Eso no se puede jugar Pero Mira Aquí soy guay Me gusta un juego Que ya no se puede jugar Madre Soy como Nintendo Con el Mario Tío No te lo puedes comprar ya Te jodes Pues eso Me gustó Me gustó el juego Lo que pasa que Con el éxito que tuvo Que además Salió como al mismo tiempo Con una semana de diferencia Con el Con este De Mizar ¿No? Con la Ah, con el Ah, puede ser, sí Con Overwatch Sí, sí Claro Efectivamente Con Blizzard No puedes competir No puedes competir En este rollo No, no Correcto Así que Se fue a la mierda Lo han chido en el chat Estaba pensando Digo, ¿cómo se llama la mierda Sincrónica? Evolve Y no caía Evolve Madre mía Ojo Que me hace mucha gracia Espera, espera Es muy importante El Evolve este Se llevó un montón de premios De la prensa En el E3 Lo típico premio Mejor juego de tal Y yo dije Pero si tiene una pinta A mí no me interesa nada Pero a partir de una pinta Un poco deplorable Vamos a hacer un poco tal A ver, era un poco deplorable Y luego salió Y luego salió lo que salió Y se lo cargaron Y dices Pero no le habías dado No sé cuántos mil premios No, pero lo que ocurrió Fue que Que era como Oye, muy bien Era ¿Cómo llaman esto? Multijugador Asíncrono Asimétrico No sé Bueno Asimétrico Porque era Era como un ser gigante Que competía con otros Otro equipo Un equipo de cuatro tíos Pero el problema es que Todo pintaba bien Hasta que un mes antes de lanzarlo Dijeron El juego va a venir muy bien Pero Esto es de pago Esto también Esto de aquí también Y vas a tener que pagar por este arma Y por esto también Y por esto también Y dijeron Ajá Pues a lo mejor Te vas a comer una mierda Básicamente Sí, pero también te digo Que si hubiera salido Con todos los DLC del mundo Era un juego Un poco Bueno Pues era Pues ha sido Es un poco como el de Crytek Este del oeste Que han sacado hace poco también ¿No? No sé ni cuáles ¿Cómo se llama? Lo tengo por ahí Bueno Un juego de estos Que es también asimétrico Y tal No me interesa Lo va mínimo Nada Pero el rollo es que Si encima del oeste No te digo nada Sí, sí El rollo es que Lo sacaron Eso Que Prácticamente Prácticamente todo Tenías que pagarlo O sea Te pagas el juego Y luego Por prácticamente todo Por un arma Por no sé qué Había que Que poner pasta Y ahí es donde Se metieron el megaostión Sí, bueno Tú sigues defendiendo eso Yo creo que se pegó la ostión Porque Porque era Correcto En fin Vaya Vaya guerrería A ver Aureal Madre mía A ver Voy con Lo que veo probable Lo voy a Ventilar Más o menos rápido Porque Es uno que ya Que ya se ha mencionado Ah, que se ha mencionado Me interesa una mierda Después me parece El remaster Remade O lo que vayan a sacar De Grand Theft Auto 5 Que bueno La maniobra Para hacer Un poquito de caja Que me llama la atención Que dicen Y nuevas Mejoras Y novedades De próxima generación Así que te las puedes imaginar Si quieres Son muy Son muy imprecisos Porque Van a ser una mierda Va a ser No hay Resolución No hay resolución Y ya está Lo de siempre Lo que sabemos todos De nota de prensa Tiempo de carga Lo dejan caer Como si fuese Nuevo contenido Cosas así Pero va a ser Una chufla Que lo veremos Dentro de Poquitos meses Y un anuncio Que veo probable Y que no habéis mencionado El próximo Bioshock Sí De hecho No habéis mencionado Cabrón Porque yo no he empezado Pero bueno Me parece correcto Yo le tengo en el segundo De hecho Sí, sí Estoy de acuerdo contigo Quiero ver Que Por dónde van a tirar Con la saga Después de que A mí el tren Me dejó un poquito Bueno El final No me termina de convencer Así que Querría ver Por dónde Van con este nuevo Muy bien Espero que el número uno Sea distinto al mío Porque es que Es exactamente La misma lista Mira Con eso Ventilaría Los que veo Probables Y ahora voy Con los imposibles Con la fantasía Bueno No del todo imposible Pero sí que Tengo la impresión De que van a tardar Mucho más En anunciar Gran Cefa Auto 6 Estaría bien Pero Conociéndoles Se van a columpiar Y van a decir Bueno Que se entretengan Con Con el 5 Lo que queda De año Y ya Cuando 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 el online Del 5 Deja de ser Una máquina De imprimir dinero Porque es lo que es Pues igual Empezamos a plantearnos Para PS6 O PS7 Sí Es que Es que es complicado Complicado Sacar un GTA No es que es complicado Lo digo de verdad Pero bueno Y otro Y otro Es que va a tardar mucho Sí No no Me van a decir Que Se puede saltar Fácilmente Esta generación Y Quédate tan a gusto Pero mejor Ahora con Con la versión Para Play 5 Me lo termino Lo empecé En Play 3 Lo empecé En Play 4 Y ahí está Ahí estamos ¿No? Joder Para variar En tu línea Evidentemente Como siempre A ver El 2 ¿No? El 2 Sería Para Para uno Que sería Pues vamos Un deseo Hecho a mi medida Un remake De Bully O Vale ¿Qué vas a decir? Sí Yo no recuerdo De No sé si de otras compañías Pero de Rockstar No recuerdo Un juego Con el que me haya Descojonado más Sí Esto estaba bien Las novelas estas De Guillermo El travieso De Club de los 5 Y todo esto Pero con el filtro Rockstar Y yo la verdad Es que me Partí al culo Con los personajes Con los nerds Con los chungos Con Con el protagonista Que iba tan a su bola Así que Me gustaría mucho Un remake En condiciones Sé que no va a pasar Pero por pedir Que no quede Sí A mi me molaba Este juego También me gustó Bastante Bueno siempre puedes Descargarte la versión Esa de Play 4 Que es el juego De Play 2 Compatible Ahí O no sé Una cosa Un poco rara Que hay en la store A ver Número 1 Y el número 1 Para uno Que es Vamos Es que Es imposible Y si se le pasase Por la cabeza Se lo prohibirían Manhunt Un nuevo Manhunt O un remake Yo creo que Sí Solo con anunciarlo Solo con decir Manhunt Cuando estuviese diciendo Manhunt Ya vendrían Las hordas Le ponen una denuncia Sí Y lo cancelarían Al instante Pero Yo recuerdo Que este juego Me impactó Era con una atmósfera Muy malsana Y muy Muy densa Cogieron el punto A toda la mitología Del Snap Lo cogieron a perfección Porque son unos enfermos Como yo Así que Ojalá En un mundo perfecto Lo traerían de vuelta Pero sé que no Va a ocurrir Jamás No va a ocurrir Ni de coña Ahora mismo Ni de coña A mí me moló bastante El 1 La verdad Y tenía por cierto Una banda sonora Increíble Sí Además Pero es que a mí La propuesta Me pareció bastante original Sí Sinceramente No sé Era muy curioso En su día Pero eso ya no sabes Que es imposible Que lo tengan Con la sociedad Como está ahora Pues le meten en la cárcel Solo con tener esa idea En la cárcel No se puede hacer Les arrestan Imposible Sí, sí Madre mía Los hausers posados Se te ocurre Quitarte la mascarilla Para estornudar Y pareces un delincuente O sea Si prácticamente Te pueden pegar un tiro O sea Como un criminal O va a sacar esto En fin Mi turno Top 3 real También hay que decir Que la mascarilla Está precisamente Para eso Para que no estornude Sale en la cara Pero Si voy por la calle Solo A mí estornudar Si estoy solo en la calle Estornudar en mi mascarilla Pues es que me parece asqueroso Lo es Pero para eso Pero si es que Si tú estás solo en la calle Y estornudas No tiene ningún sentido Estornudar en tu mascarilla Y ponértela O sea No quitártela Es una asquerosidad Pero bueno Da igual El caso Top 3 real GTA Lo habéis comentado mil veces No voy a repetir En el 2 Nuevo Bioshock También No voy a repetir Y en el número 1 Un Max Payne Yo creo que ya va siendo hora Por lo menos que me hagan Otro teaser de esos Para 2020 Todo a saber cuándo Y que caiga Porque al fin y al cabo Tiene una licencia Bastante jugosa Pero con otro protagonista Porque ya Max el pobre Como no salga Aquí en silla de ruedas Y con el suero Esto es muy fácil O sea pueden hacer Lo que les dé la gana O sea O con un personaje nuevo Y que más Payne Sea como secundario O que hagan una precuela De vete tú a saber En qué momento Y ya estaría O incluso un remake Primero También También O sea no Otra cosa no Pero Rockstar en eso Son muy buenos O sea yo creo que les da igual O sea pueden tirar Por donde quieran Que en ese En eso yo creo Que lo suena hacer Bastante bien Y luego En el top 3 deseo Es un poco peregrino Pero a mí Me gusta mucho el tenis Top spin Un top spin bien hecho Es lo que hay Me encanta el tenis Y lo que hay ahora mismo Es una auténtica Es bajada Es una polla tío Luego se mete con nosotros Macho ¿Qué pasa? Un top spin Tío Mi caso Vete Vete el table tenis También Que era una maravilla En fin Sabía que ibas a comentar eso Como bueno Por supuesto Hombre Hombre Deportista Claro Y ya está Porque ahora es basura Pues ajo al 2 En el 2 Es lo mismo Pero en el tema de fútbol Yo quiero que ya de una santa vez O sea que entre ya Tech2 Que son los que hacen el 2 cada 21 Baloncesto NBA Yo creo que ya va siendo ahora Que entre en el tema de fútbol Lo he dicho ya mil veces Cuidado O sea que entrará Pues básicamente lo que Konami empieza a tambalearse Con el PES Porque yo lo veo cada vez más Porque no tiene músculo Y como ya pasa de todo Pues es lo que hay Que se metan con el tema fútbol Yo creo que lo bordarían Pero bueno Y además sacarían bastante pasta Por decirlo Yo ya he dicho que hay mucho Hay dos gallos ahí En el gallinero Uno de ellos es muy gordo Y tiene mucho dinero Y no hay Ya no No hay sitio ahí Ni hay coña O sea ya lo puedes hacer bien Que te va a dar igual Esto sea Así que me da igual Pues al oral 1 Verás Un sandbox Basado en Blade Runner Cuidado Oficial Blade Runner La película original Lógicamente Esto podía Pero esto podía entrar En cualquier compañía No 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 ¿Por qué? Porque otra cosa no Pero yo creo que a la hora de hacer Imaginaos Es que vamos Un Red Dead Dos Con ese nivel gráfico Con esa auténtica barbaridad Sí Por ejemplo Si es que el mejor ejemplo Es Cyberpunk Pues Cyberpunk es una cosa así Pero no han podido ¿Por qué? Pues porque no son Rockstar Rockstar a lo mejor se tiran Siete años haciendo Blade Runner Sale y es una cosa Que flipas Sí Es por eso O sea Si me dicen que tiene que hacer Alguien una compañía Un juego de Blade Runner En este caso Lógicamente Mundo abierto Que le pega mucho Ese tipo de aventura Tiene que ser Rockstar O sea No puede haber otra Porque no Serían los únicos Que podrían hacer algo Una auténtica salvajada A menos desde mi punto de vista A ver Ya vamos terminando Porque Electrónicas Yo por lo menos Voy a despechar Rapidito Rapidito Sí Yo creo que estaba Estaba ahí rápido Lazarín Vamos allá A ver Lo que parece Casi casi evidente Es que va a estar La cuarta entrega De Skate O al menos Una imagen así De portada O algo Que seguramente Todavía no han puesto No han pulsado Ni una tecla Del teclado Para empezar a programarlo Pero Madre mía No A mí tampoco Pero es que era De lo poco De lo poco Así potable Que había O sea He flipado un poco Porque me he puesto A pensar Y no No salía nada En condiciones Pero Así que Es un poco Es un poco Alarmante En fin Después Lo que parece También bastante evidente Es que Los Sims 5 Se va a estrenar En el E3 Este año Que ya va siendo hora Que Madre mía Yo me enganché En su día A alguna entrega Al 4 no Ya te lo digo Pero sí que jugué No sé En su momento Me pareció divertido Y me compré Varias expansiones Y tal Sobre todo el 1 El 1 jugué bastante Y lo de Los Sims 5 Parece 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 que va a ser Porque Hay mucho rumor Y mucha historia Y yo creo que Le pasará lo mismo Que Que has comentado Tú a A Rockstar Cuando el GTA 5 Online Deje de dar pasta Pues sacan el nuevo Pues con los Sims 4 Creo que ya ha pasado Es apasionante De todas formas También De los Sims Y es que A ver Cuidado que Que Luego dice Top Spin Yo por lo menos era 1 Tú van 2 Ya bueno Esto es cuidado Esto es lo que creo Que va a salir No lo que yo quiera Es cierto Que ahora Ahora te podrás meter Conmigo Ahora te podrás meter Conmigo Con sentido Y sensibilidad En fin Y otra cosa Que parece también Evidente Que se va a presentar Va a ser Battlefield 6 Que está ahí La cosa El nuevo Frostbite Para nueva generación Bla 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 Así que Y esto Por cierto Que esto no lo he dicho Porque me da hasta vergüenza Estuvimos jugando al 5 El otro día Cuando quedamos Para jugar al Resident Evil Y hicimos el capullo Estuvimos jugando al 5 Ahí los 3 Y nada Era un Muero, mato Muero, mato Ahí sin ningún sentido Hasta que Como 3 Auténticas ratas De mierda Cogimos el rifle De francotirador Los 3 Y nos subimos A la torre más alta Que encontramos Y desde arriba Empezábamos a matar A todo lo que aparecía Y ahí con la curva Del disparo Y tal Y nos reíamos La verdad es que nos reímos O sea, comparado con El resto del tiempo Que jugamos Que fue Un sinsentido Esto por lo menos Fue divertido Y nos reímos Así que Es todo lo bueno Que puedo hablar De Battlefield V Que lo han regalado Con Playstation Plus Este mes Muy bien Yo lo recordaba Mucho mejor Cuando lo presentaron Todo lo que tengo que decir En fin Vamos a Los deseos locos A ver El último Es con trampa Pero con trampa Porque no lo deseo En absoluto Pero solo por reírme Bueno, vamos con el primero Burnout Paradise 2 Yo soy de los que Disfruto mucho Con este juego Y le pareció Una maravilla loca Muy absurdo Y el ritmo Para mí De Burnout Este juego Lo capta perfectamente O sea, este es Para mí el ejemplo Perfecto La que más te gusta Es Paradise De Burnout Sí Yo creo que sí Porque el PSD Era un poco El que rompió Ahí Con todo Pero el Paradise Me pareció O sea, que estaba Todo tan bien Y todo conectado Y tal Me pareció Que estaba muy Muy bien A mí El rollo De Sambo Me parecía Que echaba Echaba a perder La saga Correcto A mí me pareció Con bastante mejor sentido Aquí que en el Forza 4 Por ejemplo Es que eso Es una pena Pero a mí es que esos juegos No van conmigo Me parece que está muy bien Pero un Sambo Con coches Es que no Y en esta saga Que va tan Del estilo De Que vas con la adrenalina A tope Que voy a hacer esto Voy a hacer esta carrera Y esto No, no Ahora date un paseíto Por aquí Tranquilito Vete al otro punto De la ciudad Y venga Ahora vais por aquí O por allá Sí, pero había un montón De mierdas que hacer Mientras ibas de un punto A otro De las misiones Había Sí, como juego Ha estado bien Pero es que a mí Lo que más me gusta De Barnaut Eran los accidentes Claro Como a todo el mundo Una y otra Los opciones Pero el modo este De darte hostias Saber que provocabas El accidente más grande Era lo que más me gustaba A mí lo de las carreras Era hasta secundario Ah, vale El modo aquel De Si que te ponían un camión Y tienes que estrellarlo Contra un 70 familias Me encantaba eso Lo demás las carreras Pues bueno Pues estaba muy bien Pero lo que más me gustaba era eso A ver Muy bien Está bien tirado aún así Venga Cuidado con este Un nuevo Army of Two Porque me gustan los cooperativos Muy bien De hecho lo iba a decir yo Así que se los regalo A mí me gustan mucho los cooperativos Y el último Creo que era el Devil's Cartel este Me lo jugué entero Ahí en cooperativo Y era muy puto Y era muy divertido Y siempre lo he defendido Porque además Cuando nadie hacía nada parecido Esa gente hizo un shooter cooperativo Ahí para dos jugadores Incluso podía jugarlo con dos consolas Dos teles y tal Y eso era muy guay Este juego era bastante avanzado su tiempo Sí Eso sí Pero es que me la suda La cosa Me da bastante igual Molaría Molaría hacerte un clon Para que jugaras contigo mismo A estos juegos Y los disfrutases Tío Porque amigos no tienes Eso ya está claro Pero es que te falla el concepto Tú haces un clon Un clon de mí Que madre del amor Y pondría el Super Mario 64 también Y es que No es que Te pelearías por Calla coño Mi clon no me conocería Pues yo no quiero conocer a mi clon Tiene más mínimo interés Y mi clon exactamente igual No sé si te pillas ya O sea Da igual Si hubiera mil millones de clones En el mundo Estaría Sería un mundo solitario No se hablarían Correcto Eso sería Perfecto Pues ya estaría Es lo que hay Y por último Por último Solo por las risas Y porque Porque en su día Me pareció Un auténtico despropósito Dante es inferno Tío ¿Quién era sinvergüenza? Yo creo que era Aureal Y lo defendió Aureal Sí A mí me gustó mucho O sea Le gustó mucho Este pedazo de mierda Qué sinvergüenza Qué sinvergüenza Que además recuerdo Que el enemigo final Era como Como Satanás Con los cuchillos Ahí en las manos Madre de Dios No pero El último enemigo Era Satanás O algo así Pero además Que le fue la pinza Totalmente Y salía con unos Atributos enormes Colgando Ahí que Que te distraía Sí, sí Es verdad Pero esto que Es verdad tío O sea Este juego Era Era un Era un Era un juego Bastardo tío No debía haber Aparecido jamás En la consola De nadie Esto era un horror Tío Yo me lo acabé Por aquello De llegar hasta el final Y tal Tienen más Estos que el Satanás Vaya tela En fin Así que esto Yo lo vería Solo por descojonarme Incluso me lo acabaría Solo por las risas Tú y yo sí Y Aureal Lo disfrutaría Porque es una historia Sí, sí Vamos Efectivamente Se lo has pisado Pues casi Hasta ahí mi ranking De Electronic Arts ¿Qué te parece? Muy bien Me parece bastante bien A ver Aureal Sorpréndenos Pues a ver Voy a Con los probables Voy a ir ligerito Sí Ya lo ha dicho Lazaro El próximo El próximo Battlefield Es inevitable Pero me llama la atención Cero Porque a mí De los Uten Lo que me gustan Son las campañas Y las de esta saga Son un poquito Chusteras Así que Para este próximo Ya han decidido Según los rumores Prescindir de ella Por lo cual Este nuevo Battlefield Va a tener Cero atractivos Para mí Correcto Suscribo lo que acabas de decir Me la suda Sigo con uno Que es bastante evidente Que va a estar Presente en el E3 La segunda parte De Jedi Fallen Order Un juego Que yo disfruté mucho Que va de De menos a más Con una historia Y le ocurre lo mismo Que gana solidez Sobre todo Los compases finales Así que Como mola el quejío ese Para que nos esté Escuchando Ha entrado una vaca Ahora mismo En el estudio Así que Podemos Que maravilla En vez de que Harse está ahí Aguantándose Se está pellizcando Lo que decíais Antes de Satanás Por no decirte Nada malo Este juego Me gustó bastante Pero eso de la historia Sí tío Hombre Tú piensa En las últimas películas El tema Darsulesco Piensa en las últimas películas Y seguro que Lo ves con otros No se ha jodido Sí claro A mí lo que me parece Es que el personaje protagonista Era asqueroso O sea Tenía el carisma De una patada en la boca O sea Pero porque odias A los pelirrojos A lo mejor Es que No sé Si tienes esos prejuicios No lo sé tío Que yo sepa no Pero a lo mejor sí Si pecojo de mierda Le pisaba el cuello Mira el palocha Mira el palocha Jedi Me cago en todo No la verdad No sé si es tanaca Pero era un poco así Era un poco asqueroso Tenía A ver No sé No sé Era como Como el niño De la portada del Matt Este Pero Crecido ya ¿De quién? No sé De una revista De coña americana Da igual Da igual Me la suda también Y con los deseos Bueno Ya habéis mencionado Dante's Inferno No voy a abundar en él Es que lo más triste Es que lo dice de verdad Sí, sí, sí Yo lo he dicho de coña No lo dice por joder O como tú Por echarte unas risas No, no, no Es que le mola esa puta mierda Me gustó Me gustó la historia Me gustó hasta la peli de animación Que hicieron Me gustó la historia Pero es que es la divina La peli de animación Madre mía tío Madre mía Es que está fatal este chico No sé lo que le pasa No, pero Espera que lo voy a dejar Por todo lo alto Ahora voy con uno ¿Cuánto llevas ya? Si llevas tres o cuatro ya No, no Ahora estoy con los tres deseos Es un tercer deseo El segundo sería Traer de vuelta La saga de The Space Pero sin mierdas De cooperativos Ni meter aquí A otro personaje Ni Volver al terror Volver al uno Exactamente Y más concretamente A la primera parte del uno También tengo Porque al final Empieza a tener un chorre Ahí de monstruos Y ya pierde toda la gracia Para mí Pierde la gracia Pero sí Yo compro De hecho lo tengo también metido Por eso meto Bueno, por eso meto cizaña No meto cizaña Porque sí A ver Bien Sí, no Yo creo que Porque Calista Protocol Cuidado Puede estar bien Pero me huele A una falta de dinero Galopante Esto Esto va a estar muy limitadito Sí Yo no lo quería decir De manera tan bemente Pero es así Sí Correcto Compro Y ojo Que nos apuntan Que está Sheffield detrás Cuidado Sí Pero Mucho Sheffield Pero si no hay mandanga Por eso Si no hay dinero Va a poner dos escenarios Tres monstruos Y se acabó el juego Correcto Y todo muy oscuro Eso sí Que no se vea una mierda Que la misma textura No hay otra vez Digo así Y en el número uno Tengo que decir un juego Que solo sería para mí Evidentemente A ver Un nuevo Alice De American Maggi Madre mía Después Madre mía Sí Estaba pensando Digo ¿Cuál es este juego? Y claro He visto el vídeo Y digo No me lo puedo creer Me gusta Porque yo suelto la coz Y Sergio Tarda en reaccionar A la mierda Que se le parece Ven ahí El mugido Sergio Y cualquier persona De Coroza Yo Lázaro Lázaro está callado Porque es asqueroso Está ahí Para llevarme yo los palos Pero piensa Totalmente Esto es otra mierda Como lo que hemos dicho Del Team Shaffer Esto es una mierda De argumentos Así muy original Y lo que tú quieras El 2 es un juego real Con una historia Sí Con una real Dice Sí, sí Y luego metí con el juego Y con el juego de Pinocho El de Pinocho se vea encima de esto Solo el tráiler Pinocho se saca la nariz Y empieza a darle a Alicia Y viola a Alice con eso O sea Es que es una cosa Es patético esto Lo de las mentiras de P Eso es Eso es una mierda En comparación con esto Es un goti Pero vamos a ver No, no Yo creo que no Yo creo que ni con eso Pues dejádmelo a mí Y ya está Que yo lo voy a disfrutar Perfecto Madre mía Qué bien Te has quedado gusto Aural, sí, ¿no? Sí, bueno Pues queda Ubisoft Yo cuando Ubisoft Ya verás En tu lugar Me agarraría la silla Me gustan Vale Como digas otra vez El puto Assassin's Creed Corbacho No, no Yo hasta el nabo ya de eso O sea Madre mía Yo apuesto Porque los tres Que quiere ver Son Assassin's Creed Y los tres Versiones raras Que se van a ver También son Assassin's Creed Todos Assassin's Creed Qué asco A ver si Bueno, a ver Hablando de asco Top 3 real De Electronic Arts Yo he hecho trampas Y no No he puesto nada Básicamente O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Te iba a decir Joder Que tramposo Da igual Son dos menos cuarto Va, bien Bien ¿Qué van a enseñar? Pues el juego de Codemaster De Fórmula 1 Bien Quizá alguno más La mierda De siempre De esta gente Y luego Lo que más mejor de todo El indie este Que le cuida mucho Como diciendo Es que fíjate De cómo nos preocupamos todavía De, ¿sabes? De la industria No sé qué Juego este de Heislight No sé qué Y me da un asco Todo eso El conjunto Que te cagas Entonces eso va a ser Lo que va a mostrar Electrónicas La mierda Siempre Con Algo decoroso De Codemasters Y ya está Punto A ver Top 3 deseo El número 3 Lo mismo que ha dicho Aureal Lo cual es un poco raro Coincide con él Me da hasta asco Pero bueno Lo que hay Desde Space El 1 Sobre todo El segundo A mí me encantaría Un anuncio oficial Porque esto es un anuncio No tiene por qué ser De juegos Per se Que Bioware Se pira Que ella tira la toalla Coge y se pira Y ya está Y se dedican a hacer Que se va a Electrónica Ojalá Ojalá Eso sería Sí Y no le he metido Ojo Y no le he metido El top 1 de deseo Porque en el 1 Como es deseo Me encantaría Un Star Wars Como tiene la licencia Esta gente A lo Metroid Prime Cuidado Cuidado Y que el personaje protagonista Sea Una oreja de Yoda Ahí a tomar por culo Hostia Con Yoda Con Darth Vader Con Agudos Esto me conformo Es un deseo Por poner algo Algo así Bueno Joder Cuidado Sería Sería Acojonante Además no se ha hecho nada Parecido En Que al menos que yo sepa De Star Wars Hay cosas así En tercera persona Star Wars Se ha hecho todo ya Se ha hecho todo ya Un juego tipo Metroid De Star Wars Que yo sepa A no ser que me corrija Alguien que seguro Que tal Ni de coña Que yo sepa No hay nada Ni parecido Jedi Knight No Sabía que iba a ser Alguna mierda De esa A ver Jedi Knight Porque cuando salió No había medios Para eso A ver Que iba a decir Que bajo nube ¿No? Bajo nube ya Que maravilla Pues venga Ubri Ubri Sofrance Vamos allá A ver Lo que vamos a ver Lo que vamos a ver Seguro A pesar de Los retrasos Y de que no le interesa A nadie Yo quiero ver Raiders Republic Hay multijugador De toda la gente Dándose hostias Con la bici Y esas cosas Y hostias Hay a cámara lenta ¿Qué te parece Aureal esto? Pues Me parece fascinante Pero de Raro Igual que a mí ¿Qué le pasa Por la mente Al pedazo de mierda? Eso es lo fascinante En fin Yo pienso igual Es que lo estoy viendo Es impresionante Yo me lo juraba Yo me lo jugaba Un rollo Distraction All Stars Me lo juego ahí Claro Me lo juego ahí Con cuatro colegas Tres días Así de Venga otra vez Ahora con la bici Ahora Desinstalar Y con ahí Todavía con la sonrisa Un poco ahí De vaya hostia Me he dado Desinstalo A tomar por culo Lo veo Madre mía Lo veo Mira que castaña más buena En fin Pues eso Para jugarlo Venga va Seguimos con The Division Heartland Que lo enseñarán Porque ya no les queda Más remedio Y Y nada Seguramente Por ver el vídeo En Youtube Tienes que ser ya De Youtube Premium Tienes que pagar El extra Solo para ver El trailer Porque Porque si Porque será Vamos Te cobrarán Por Yo que sé Por tener La habilidad De ocultarte En las cosas Diez euritos Por esta pistola Otros quince Así va a ser Va a ser Va a ser una Va a ser una Va a ser una desgracia Pues lo que puede ser Efectivamente Sí Venga Y seguimos Por último Lógicamente Espero que se den Far Cry 6 Que Que ya va siendo hora De ver algo Que no sea El puto CGI Del actor este De Del Efectivamente Iba a decir Juan Emilio Porque no me he acordado De como era Pero Pero eso Yo tampoco me he acordado Que se vea Que se vea Ya un poquito De chicha Que ya va siendo hora Correcto Pues eso es lo que Seguramente veamos Y luego Sí Mira Mira Giancarlo Que andar es Mira que Mira que Mira que bien vestido Mira ese cinturón Corricón Corricón A ver no No lo he metido Tío Porque se te ha olvidado No me he acordado No ves Sí No me he acordado A ver Lo que A ver Lo que sí he metido Es Joder Splinter Cell No me he acordado De meterlo tampoco Tío Y eso lo he pensado Pero es que soy imbécil Soy imbécil Pero Sí Splinter Cell Vamos a dejarlo como top Imaginario Y deseable Que ni siquiera va a tener escena Ni nada Porque pues Queda ahí Y por debajo He metido El Star Wars Este que está haciendo Super Massive Que va a ser como The Division Pero de Star Wars O eso dicen Correcto Que puede ser Puede ser lo mismo Que The Division 2 Pero con Stormtroopers Y estas cosas De una manera Efectivamente Sí 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 va a pasar Bueno pues como Como el Battlefront Que era un Battlefield Pero con Stormtroopers Sí Bien Bien Bueno lo mismo Exactamente Después he metido Beyond Good and Evil 2 ¿Qué pasa con ese juego? Que ¿Dónde está? Han raptado A los desarrolladores Y no lo van a soltar jamás Ese le tengo metido también En lo real Es que No No sabemos que Que será De este juego Si es que Llegará a ser Cuidado Pero yo creo que Yo tengo ahí la duda también No sé lo que No sé lo que pasará Pero bueno A ver si enseñan algo En condiciones Y por último Que aquí debería estar Splinter Cell Pero no Porque voy a Tope Y voy a riesgo Es Cool and Bones ¿Por qué? No lo sé No lo sé A ver Pero esto es en lo que quieres ¿No? Sí O en lo real No esto es en lo que quiero ¿Esto? Sí ¿Los barcos? Y los elefantes pisando charcos Ahí lo quiero todo Esto es un humazo Una pinta deplorable esto A ver A mí Yo creo que esto no sale en la vida De hecho No esto es más CGI Que Toy Story Ya te lo digo yo A mí El Pirates El Pirates Aquel original Y el Pirates Gold De PSP Me gustaron mucho Eran juegos que me fascinaron Y me molaría volver a Tener esa sensación Y el Assassin's Creed Black Flag este Ni lo he probado No lo he visto Y me da igual Yo quiero el El Skull and Bones Y ya está Y luego ya El Splinter Cell Pinta Pinta pasto Joder macho ¿Qué te parece? Me parece la ventaja El top de la mierda Joder mía Te lo han puesto fácil Aureal Para superar Semejante Porzoñez Bueno Yo de ti Ahora mismo Me ataba fuerte A la silla Y me ponía un palo En los dientes Porque verás Ay Dios Primero Lo probable Voy a ir Voy a ir al grano De Division Herland Ya lo ha mencionado Lázaro Intentarán Colárnoslo Con El rollo Freemium Y por favor Comprar Gastar Mucho O sea Lo están haciendo Con Division 2 Es que con este Madre mía Esto va a estar Va a ser Va a ser tremendo El asunto Yo creo También Y también Far Cry 6 Ya estoy seguro De que aquí Ya se Entrará en harina Mostrarán Gameplay Y Como se vea el juego En las consolas De nueva generación Y Lo necesario Ojalá Y en el apartado De los deseos Bueno Empiezo con uno Que Cada vez lo veo Más improbable ¿Cuántos tienes? Tres 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 Pero te van a dejar El alma podrida Ya verás Este no Este primero no A ver Yo veo cada vez Pienso que va a salir Pero Lo veo muy problemático Beyond Good and Evil 2 Con la salida De Michel Ancel Con Los constantes Retrasos No sé Lo veo muy Muy estancado A lo mejor En el E3 No dan la campanada Y no se enseñan Que el juego ya está Prácticamente Que ya va a ser gol Y Y nos cierran la boca Pero Bueno Tengo muchas dudas Con este título Bueno Al menos El trailer Ese de presentación Era muy bonito Si Si se queda ahí Pues mira Eso que nos hemos llevado Ya está Correcto Estoy de acuerdo Bueno Joder Yo es que le tengo en este Como real Y yo lo que Es que no lo sé Yo creo que van a enseñar algo Que no se va a parecer En absolutamente nada Al trailer Sinceramente Al trailer Al trailer No se va a aparecer Pero en nada Cuando digo en nada Es en nada Porque además Es que claro Me pongo a pensar Y yo creo que en Beyond Kundalini Va a ser de estilo Pues yo creo que Lo tenemos todo Más o menos claro Una especie de sandbox Ya veremos hasta qué punto Pero claro Si te fijas en lo que ha hecho Últimamente esta gente Como el Como se llama El Immortals Pues es que Es que no les da O sea es que tú ves el trailer Y ves lo otro Y es que hay una Diferencia Es que hay años luz O sea es que no tiene nada que ver Bueno pero estamos de acuerdo En que Immortals Está muy bien diseñado Pero a nivel técnico No pretende tampoco ser esto Correcto Si va a Switch O sea que hay Espacio de mejora O sea hay Sí pero lo veo Yo es que creo que Se les fue la pelota Con el trailer En plan En plan ambicioso O sea yo creo que Es que lo van a reconducir No y O sea que lo tiene Pero que no tiene nada que ver Con el trailer O sea cero No pero si recordáis Luego Los vídeos estos Que he demostrado Un poquitín de game También querían hacer Una cosa muy ambiciosa Con ciudades Viajes entre planetas En tiempo real Que bueno Yo te digo que eso Que no vamos a ver Nada de eso Yo creo que va a sacar Pero no vamos a ver Absolutamente nada de eso Pero bueno a ver Prosigue El 2 A ver El 2 Verás He dejado fuera Assassin's Creed Gorbacho Porque ya lo he mencionado Demasiadas veces Gracias Y ese bueno Ya Algún día Pero He metido Un remaster De mi Far Cry Favorito De Far Cry 5 Sería Un remake de Far Cry 5 Yo lo veo bien Un remaster Un remaster Mejor dicho Yo lo veo bien ¿Pero qué necesidad? Pues la necesidad De que es el mejor De la saga Esa Pero una actualización Es que se salió Antes de ayer Coño Sí Eso también Sí Pero bueno No lo hacen de juegos Que han salido Hace 5 minutos También Eso es verdad Sí Sí En eso tienes razón Correcto Sí Pues ya lo tienes El rollo es que ¿Qué le vas a mejorar? Si ya en Play 4 Estaba muy bien No sé 60 frames por segundo Sí Y 4K de verdad Porque te lo vendían así Que lo tenía Pero lo era Un poco timete Lo jugabas En PC No tenía nada que ver Y en el número Se viene Sí Se viene Sí A ver Trimester De un juego Que por su Carga gráfica Fue adelantado A su tiempo Y tuvo La escala que pone Tuvo muchos problemas Por ello Y que también Es una de las mejores Entregas de la saga Assassin's Creed Unity Madre mía Madre mía De la mejores Entregas de la saga Dice Yo me lo acabé Y era Bastante Era muy malo El juego Independientemente De los bugs Era un poco Era un poco Escoria Claro Claro Yo estaba pensando En el 2 Aquel Que era La ¿Cómo se llamaba? Assassin's Creed La Abominación Ese Que tenía como Multijugador O algo así La hermandad Es eso No, no Unity Lo que pasaba con Unity Es que Técnicamente era Demasiado ambicioso Ahí estamos de acuerdo Era A ver Es como Somos franceses Vamos a hacer la revolución francesa Que se va a cagar la perra Y lo que se cagaron Fueron las consolas Que no podían Ni mover Tú Unity Lo juegas ahora En un PC Y vamos Se te caen Se te caen los palos De sombrajo Diría mi abuela Era el El crisis El crisis Este de Ubisoft Un poco Sí El crisis todavía No lo puedes mover Ni bien 15 años después Luego jugabas Arreglón seguido El síndique Y decías Pero ¿Qué ha pasado aquí? Hemos vuelto una generación atrás De golpe A mí lo que me Jodía realmente Con esa saga Es que Se empeñaron en hacer Uno al año Y era imposible Sorprender Por muy bien que lo hicieras Que no te daba Porque no te daba tiempo Era imposible sorprender a nadie Ya O sea Era como Es como Si sacas el FIFA nuevo Y te pones a mirar Mira Mbappé Tiene la marca Ahí en la mejilla Como Te da igual Si es lo mismo Del año pasado Pues esto igual O sea Assassin's Creed Todos los años Ya daba igual Ya daba un poco igual De todas formas Por aquella buena cena Yo es que me la acabé Y me parecía un poco Caca Y por aquí dicen Que la historia Un poco me Correcto De hecho Para mí es que las historias De los Assassin's Creed En general Son bastante Normalitas Hostia Recordad Recordad La polémica Aquella Que Las mujeres O sea Me parece Qué vergüenza Wissop Qué vergüenza O sea Me parece El absurdo Tienen unos jefazos ahí Más sexistas Y más Machistas Los cabrones Hombre ha habido movidas No sé Internas Por ese Si eso sí Estos son los mismos Que en el Origi Iba a ser la protagonista Aya Que era un personaje Mucho interesante Que Vajic Y dijeron No, no Que esto no vende El varón El hombre Como siempre Y a tirar Y ya estaría Sí Que se lo digan a Lara Croft No venden una mierda En fin Pues ahí Vamos a acabar Venga ahí Top 3 real Yo creo que van a enseñar A Villancuta a nivel Pero el de verdad Y yo creo que Que es otra cosa Y creo que vamos a flipar O sea Creo que vamos a decir Madre mía Pero para mal Pero qué cojones Que ha pasado aquí O sea Van a sacar el Starfield Con una nueva skin Y van a decir Esto es Una nivel 2 Yo creo que vamos a flipar Lo digo de verdad Va a ser No es que vaya a ser Downgrade Es que va a ser No sé Ni Great Luego En el número 2 Yo creo que están tardando mucho En enseñarlo Y no ha habido filtración Yo creo que es porque Como está Nintendo por ahí No se filtra una mierda El Mario Kingdom Battle Y yo creo que Vamos El primero lo petó A mi me entusiasmó De los juegos de estrategia Que más me han gustado Es muy bueno Muy muy bueno Y yo creo que ya toca Sinceramente Además Lógicamente Cuanto salió Ahora mismo no lo sé Pero era juego Dos third parties Más vendido Tampoco hay que hacer Un third party Un poco entre comillas Porque aparece Mario Sí Con todo lo de Mario Y tal Efectivamente Pero bueno Yo creo que ya toca Y luego en el número 1 A ver Van a enseñar un nuevo Rayman Pero yo creo que van a enseñar Un nuevo Rayman ¿Cómo decirlo? Un poco Un poco hacendado O sea Como mola Que vaticina ahí El renacimiento de una saga Y la hostia Al mismo tiempo Te vas a un nuevo Rayman Pero va a ser una puta mierda Un juego para móviles O sea Un free to play Para móviles Yo creo que es lo que va a ser Un Elfran de eso Hace mierda Sí Una caca de estas Yo creo que va a ser una mierda De ese estilo Ojalá me equivoque Pero es lo que yo veo En fin Sin embargo En mi lista de deseos En el número 3 Pues esto es muy raro Pero de hecho lo veo Y digo joder Se me da un poco Pero la verdad es que Me apetece Un remake Yo sé que no tiene la edición Ni nada ya Porque ya La han perdido Pero me la suda Como es mi lista de deseos Da igual Naruto Rise of a Ninja De 360 Vamos Vamos ya Es el Nada Esto Yo por encima Por encima de Top Spin Yo veo Está por encima Esto ya Te has pasado El E3 El ETS El Tokyo Game Show Y el Me encanta Y el Videogame Al Corcon Te has pasado Con esto Correcta Vaya tela Me encanta No No Pero nada Buenísimo Pero ni a mí Vamos a ver Eso es porque no lo probaste Te lo digo de verdad Era muy Era bastante parecido A un Mario Entre comillas Con Naruto De por ahí Más o menos En serio Estoy por hacerte La del realismo De Hotline Miami No 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 Es un Mario Mira Mira Luigi Hablando Madre de Dios En fin Sabía que iba a haber Polémica Hombre En el número 2 Mira Quín opio Me encantaría Un Rayman 3D Al estilo Super Mario Odyssey Y no la pedace de mierda Que yo creo que van a enseñar Sinceramente ¿Cómo lo veis? Ahí bien ¿no? Bien Mejor que Uno Rayman Iba a ser una mierda Yo lo veo como Un poco mejor Con un poquito así Más de optimismo Yo lo veo bien Yo creo que Ojalá me equivoque Pero el Rayman Mira que me gustan Los Legends Yo creo que se lo van a cargar Sinceramente ¿No tenéis la sensación De que el género Se ha convertido un poco En FIFA También O sea que Las plataformas en 3D Están muy bien Pero Si te sales de Mario Y de Crash Si estoy un poco contigo La cosa se complica La cosa se complica un poco Si si Estoy bastante contigo O sea tipo lidelesco ¿no? Que es lo que me está diciendo Si 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 O sea Y que si pones la pasta Para producir algo De mucha calidad No vas a recuperarla O sea porque La gente dice Pero si yo era con Mario Me da igual Rayman y su prima No Yo lo veo Vale Y en el número 1 Verás Me encantaría Que cancelaran La mierda de Prince of Press O sea que están haciendo Que tenía una pinta Absolutamente deplorable Sí Coincido Sí si 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 Y crearan un juego Pues eso Un Prince of Persia En 2D Como era Como el Flashback Efectivamente Además que lo tengo apuntado Así Jugabilidad 2D Al estilo Flashback No Prince of Persia Original No Más tirando a Flashback Que eran Que eran súper diferentes Hombre Ya sabes Joder No tienes nada que ver A ver Ya sabes que Flashback es un plataformas Plataformas de toda la vida Es verdad Y el original no Entonces pues yo quiero Pues un Lo que viene a ser Un plataformas De toda la vida Madre de Dios Y ya estaría ¿Qué te parece Oreal? Bien ¿no? Bien Bien Otro más para el género Plataformas Claro Qué maravilla Muy bien Oye pues ya Te agradezco Haberme recordado Splinter Cell Que lo había olvidado Ha sido como Hostia Splinter Cell Lo voy a apuntar Y he hecho ¿Qué ha pasado? Se me ha reseteado ahí Y se me ha olvidado Pues mira A un arriesgo De que Control Nos mande Pues a tomar por culo Básicamente Una pregunta O sea Una ronda muy rápida De los outsiders Como veis por ejemplo Tema con Amil A ver Es verdad Que lo hemos mencionado antes Sí La mano lo piden por ahí Yo confío en que vuelve Pero Con Control Dormido Ya Yo confío en que vuelve Pero Al menos este año Y todo lo que veamos este año Va a ser Una vuelta así Timidilla Con cositas No sé Imagínate Yo apuesto por un Parodius ¿Qué? Por ejemplo Sí Lo que dice Madre mía Sí Venga Ojalá Pero vamos Ahí lo dejo Ya verás Aureal Yo Lo deseo mucho Pero Creo que no Que no van a ser actos de presencia O como mucho Lo que dice el Azarón Un Parodius Collection Y para de contar Nada con Chichan Ni Metal Gear Ni Silent Hill Ni nada por el estilo Nos señalan en el chat Que el Bomberman R Online Este Llega ahora A Playstation 4 Y PC Y no sé qué Que es el Battle Royale De Bomberman Vaya tela Pues ahí lo tiene Ahí está Efectivamente Yo Sinceramente Creo que va a ver Van a estar más activos Pero Es que a lo mejor Que no sé Pero yo creo que ellos Lo que es la propia Konami Van a hacer Mierdecitas Como lo que hacen ahora Básicamente Y luego Lo que sí que espero Y confío Es que ya De una santa vez Empiecen a Dar cuartelillo A su licencia O sea Que si se acerca Me da lo mismo Nintendo Microsoft Sony Quien sea Que le digan Pues venga ¿Quieres hacer un Metal Gear En condiciones? Toma ¿Quieres hacer un Silent Hill En condiciones? Pues venga Ese tipo de cosas O sea Es lo único que espero De Konami Que ojo Que lo firmá ahora mismo O sea Yo tengo la sensación Yo tengo la sensación Ahí de que tienen El resquemor Ahí de De nos han pasado Por encima todas Si Si alguien tiene que hacer Un Silent Hill Lo va a hacer la compañía Esta que no conoce nadie Aunque sea una mierda Me da igual Pero con tal de que no gane pasta Este o el otro Con mi juego Que lo haga Que hagan una mierda Yo creo que tiene ahí Un poco De resquemor Ya Bueno Y ya acabando A ver Activision Que en un principio Joder Yo la sensación Que tengo con esta compañía Es que ha pasado de ser Una grande O sea Un auténtico pepino A poco a poco Ir Pues Perdiendo terreno Perdiendo terreno Y será ahora mismo Pues casi un resquemor Que vive de Call of Duty Y como se le acabe Warzone Cuidado Eso es que se te iba a decir Que Lo que saquen Va a ir En esa línea Más allá Del próximo Call of Duty Y incluso el anuncio Del siguiente Será Trailer de Call of Duty Muy potente Muy espectacular Pero nuevo Warzone Warzone 2 Nuevo contenido Nueva movida Porque es lo que Lo que están centrando Ahora todos sus esfuerzos Para desgracia De nosotros Que a mí me da un asco A ver Yo con Activision Es que ha vuelto a pasar O sea El Call of Duty Del año pasado El Modern Warfare Este Que se Re Reimaginado Fue un juegazo O sea Fue un juegazo Y yo he jugado Muchas horas Con mis colegas Y es muy bueno Y yo creo que se pensaban Que Bueno pues ya está Ya estamos otra vez Ahí en la cima Y el Black Ops Este es una mierda Es una mierda O sea Es muy malo Y se han dado una hostia Ahí que no Lógicamente Hay Cientos de miles De jugadores De Warzone Han vendido Black Ops Lógicamente Pero es que O sea La diferencia de calidad El nivel es O sea Absurdo Es que es otro Es que es otra cosa Es que no tiene nada que ver Así que Si solo dependen de eso Lo de este año Ha tenido que ser duro A ver como Como recuperan Bueno bueno Y ya para terminar Del resto Es decir Compañías o estudios Algo más pequeños Pero bastante significativos Tipo Platinum Games Por ejemplo Ese tipo de cosas Esperamos algo Más o menos tal O chungo Por el tema de no ser O sea De ser digital Yo SNK Y su King of Fighters 15 Ala Eso es lo que espero Y ya está ¿no? Si Hombre porque Tekken No hay nada que esperar Seguimos ahí con el 7 A muerte Así que Me quedo con el King of Fighters Muy bien Aureal Se ha dormido No Este Aureal Las 2 y 10 de la mañana Cuidado Qué maravilla Qué calidad A mí me gustaría ver Cyberpunk De nueva generación Hostia yo también De hecho está pensando Ahora mismo en esta gente Pero no lo vas a ver También te digo Lo que están diciendo Por ahí en el chat Es que Un tal Cooperativa 3 Nos está dando Con muchas Muchas sugerencias Y no hacemos ni caso Está feo Nos dice El juego del cuervo cabreado No sé No sé a qué se refiere Joder Ni yo tampoco Macho De estas horas También voy Sí bueno Bastante Con que sé Quienes son Devolver Digital Que por cierto Devolver me molan bastante Es decir Las presentaciones A mí me hacen gracia Son bastante creativas Pero bueno No sé Yo por esperar algo así No sé Digamos a lo personal A ver si Bandai Se demarca Con un nuevo Naruto Bueno Y un nuevo Dragon Ball Pero en condiciones Que ya va siendo Gran cojones Madre mía El del Naruto Tío Yo estoy obsesionado Con mis mierdas Pero Tú no te quedas atrás Me encanta Naruto Y me encanta Dragon Ball Mira Ya te han sacado Una tarjeta roja Directamente Para mí o para ti No sé No me queda claro No No sé Si para ti Es un elija ¿Para qué será? Sí sí No No lo sé Pues oye Que hasta aquí Más que nada Porque Control Yo creo que Va a hacer al chiringuito Pero tal cual Y nos va a dejar O sea Vamos a estar nosotros Hablando Pero hablando entre nosotros Como una charla Y va a estar todo cerrado ya Si lo desconectado Que lo cierran en el Twitch Ya que está entrando Para echar el cierre Del Twitch Está ahí el jefe Ahí Venga hostia Para afuera En fin A vuestra puta casa Que ya está bien De hecho ya está bien Entonces si pide la mañana Ya estaría ¿No? Muy bien Pues nada muchacha Que la semana que viene Un poquito Bueno más No lo sé Mejor Espero que no Por lo que sea Yo que sé Por no aburrir a la gente Efectivamente Así que nada Oye Que hasta la semana que viene Eso es Nos vemos Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!